Buenas, bienvenidos a mi One Shot de Blue Rose, se llama Huesos y Flores y estamos en el canal Éxito Crítico. Bueno, supongo que no sabéis nada del canal o sí, pero os comento, en este canal, aparte de este One Shot y el One Shot que hicimos ayer por las jornadas Pórtico, vamos a hacer también una serie de campañas, pues de day mayormente. Estamos sacando campañas toda la semana, así que echadle un vistazo al calendario, seguid a la web, etcétera, etcétera. Vale, vamos a meternos un poquito en harina. Blue Rose, pedazo de libraco. Esto es un juego muy guay que no conoce casi nadie, así que vamos a hablar un poquillo sobre él. Blue Rose es un juego de fantasía romántica, no necesariamente centrado en el romance, pero es romántica porque es un poco fantasía idealizada y además se centra en las relaciones sociales entre personajes, PNJ, etcétera. Estos héroes que van a jugar hoy son parte de la élite de la soberana, que son un grupo de agentes que se dedican a defender el reino de Aldis. Aldis es un reino bastante bien avenido, bastante bien a todos los niveles, que está amenazado por los reinos limítrofes. Al norte hay un reino controlado por hechiceros y negromantes que hacen invasiones e incursiones para robar recursos, matar gente y secuestrarlos para llevárselos y esclavizarlos. Al este hay una teocracia bastante homófoba que no ve con buenos ojos que en Aldis sean así tan tan libres y libertinos. Y bueno, luego está lo de que hace 300 años hubiera un levantamiento contra los reyes hechiceros que tenían subyugada a la población de entonces y que quedasen pues tanto engendros sombríos como artefactos malignos, como cultos malignos que siguen a los dioses malignos que están por ahí infiltrados y que amenazan el bienestar de Aldis. En Aldis hay bastantes razas distintas y todas viven más o menos en armonía. Tenemos a los humanos, nunca tienen que faltar, y luego tenemos razas un poquito más raras. Están los Bataan, que son... bueno, realmente son los Bata, que son Bataan y Batasha. Los Bataan son digamos los elfos luminosos y los Batasha son como los elfos oscuros y son gente con sangre federica que en Aldis están muy bien vistos, en el resto de sitios no tanto. Luego están los Nocturnos, que a todos los efectos son como semi-orcos y que son una raza creada por los reyes hechiceros para servirles como esclavos, pero que en su momento se emanciparon y que son una raza neutra, o sea, no son una raza maligna, y se han integrado como parte de la población de Aldis. Por otro lado están la gente del agua, que no vamos a tenerla en este grupo, pero que son pues sirenidos, tritones, etcétera, y descendientes de... y luego por último tenemos las razas más raras, que son los animales Rai. En este caso tenemos un gato Rai, que no es un gato jazz, es un gato Rai, pero son animales que son conscientes, que son inteligentes y que además tienen dones telepáticos para poder comunicarse con la gente. Estos animales Rai a veces aparecen en tierras humanas o de humanoides y eligen a alguien para tener un lazo con esas personas y acompañarles y aprender mutuamente. Dicho esto, yo creo que ya está un poco claro de qué va este juego, que es básicamente proteger un reino que realmente merece la pena. Además es un reino con una monarquía lectiva, no es un reino de monarquía hereditaria. Para que os hagáis una idea, tampoco nos vamos a meter mucho en harina, pero ahora mismo gobierna una reina y el sistema de elección de reyes consiste en que hay una vidriera de la que sale el venado dorado, que es como el espíritu de Aldis, y sale a elegir el rey o la reina o la monarca. Y elige a la persona que es más apta en ese momento para ser monarca. Esto no significa que todos los reyes sean buenos, los reyes pueden corromperse en la duración de su reinado y de hecho ha pasado alguna vez que el venado ha tenido que salir de la cristalera para pegarle una coz al rey y dejarle marcado y decirle ala, pírate por ahí. También ha pasado, por ejemplo, que ha habido una reina que siempre tuvo algo diferente, pero que con el paso de los años le fue como llegando la demencia y llegó un momento en que ya la mujer no sabía ni dónde estaba y el venado fue y le dijo, ala, ya está, te puedes retirar. Y la señora se fue y estuvo cuidada hasta el fin de su vida, pero hubo otro monarca porque esa mujer ya no podía gobernar. Y en este mundo, como he dicho, hay personas que sirven a la corona de Aldis y cuyo cometido es proteger a la gente y proteger al reino de Aldis frente a las amenazas de fuera, que son la élite de la soberana. Y estos cuatro héroes son miembros de la élite de la soberana. Brianna, ¿por qué no nos hablas un poco de ti? Bueno, pues yo soy una nocturna, nací como esclava, pero durante tuve un momento de emanciparme y ahora me dedico a defender el reino de Aldis y a proteger a mis compañeros. Muy bien. Dorian. Pues yo soy un chico como muy tímido y me gustan mucho los libros y solo me suelto cuando hablo de los libros porque los libros me gustan mucho y las cosas arcanas también me gustan mucho. Entonces, que sepáis que hay muchas cosas muy interesantes, tanto en los libros como por descubrir en el mundo arcano. Y ya está, y me pongo muy vergonzoso a veces cuando me presentan a chicos. Jan. Pues yo soy Jan, soy una pata Ann, que por lo general tiendo a medir un poco entre la temeridad de Brianna y la cautela de Dorian. Y también tengo a mi querido compañero Asta, con el cual comparto un lazo ahí. De estas veces que dicen que se te cuela un gato en casa y dicen pues ahora tienes un gato, pues es lo que a mí me ocurrió. Y nada, pues en principio soy como un poco la mamá protectora y cuidadora de Dorupito. ¿Y Asta? Bueno, pues yo soy Asta, soy un gato rai y hace un vínculo con Jan y nos dedicamos a... Bueno, yo me he ido a ver el mundo de los bípedos y a descubrir qué bípedos hay por ahí. Aunque claramente ninguno es tan bueno, maravilloso y espectacular como es Jan. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy como un puma más o menos de grande, pero el pelaje y el aspecto es más de un gato siamés. Muy bien, pues hace cinco días recibisteis una llamada psíquica de un sanador llamado Leilo en el pueblo de Vado de Basti. Al parecer, varios de los niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente. Os dirigisteis rápidamente hacia el norte y ahora os encontráis en las llanuras y praderas y densos bosques a los pies de las montañas congeladas que se alejan en la distancia. Son la frontera entre Aldis y Kern, lo que puede implicar que haya algo relacionado con la tiranía de los reyes hechiceros. El pueblo está al borde del gran bosque Pavana. Estamos a principios de otoño y los árboles y los bosques están llenos de color. La mayoría de las flores de las praderas han muerto después del verano, pero aún quedan algunas. Y mientras os dirigís hacia el pueblo descubrís cuatro figuras extrañas moviéndose a través de las praderas, de las altas hierbas salpicadas aquí y allá con algo de color, algo de flores. Estas cuatro figuras extrañas son cuatro esqueletos. Tienen los huesos al aire, traquetean ligeramente a cada paso y los huesos están amarrados por lo que parecen ser herredaderas y lianas, que parecen así ensamblar un cuerpo que de otra manera no estaría unido. Uno de ellos está cargando con lo que parece ser una niña vestida con camisón, dormida apaciblemente sobre su hombro óseo. ¿Qué vais a hacer? Yo me preparo para luchar. Vale. ¿Es algo típico de los brujos hechiceros, o sea, los reyes hechiceros, este tipo de magia? Los no muertos son anatema, ¿vale? O sea, son claramente creación de la hechicería y no hay nada bueno que pueda salir de ello. Si utilizas hechicería para crear no muertos, no eres bueno, ¿vale? O estás probablemente corrupto. Vale, pues me pongo al lado de Brianna, probablemente. No nos han visto ellos, ¿no? No, están de espaldas moviéndose hacia el bosque. Yo quiero intentar ver si hay alguna piedra cerca del que lleva la niña para levantarla un poco y que tropiece. Vale. Haz una tirada de percepción y si tienes vista... Vale, vamos allá. Tengo que marcar el click aquí y poner el... No hace falta marcarlo porque vas a tener que meter el... Vale, pues vamos allá. No me está saliendo, ¿por qué no me sale? Ah, vale, está aquí. Vale, uno, tres. Esto, yo tengo como un focus en investigar, pero ahora no estoy investigando, ¿verdad? O sea, que no me lo sumo. No, no cuenta. Vale, perdón por esto que es como el... Bueno... Era mi primerito día que decía. No, 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 a ver, comentamos en general. Somos todos bastante novatos en el sistema. Yo un poco menos, pero también soy novata. O sea, que veréis tropiezos y veréis dudas. Pero bueno. Vale, has sacado... Si todo va bien, he tirado algo, ¿verdad? Bien. Sí. Has sacado un total de nueve y has sacado un doble, así que tienes cuatro puntos de proeza. Vale. Vale, digamos que encuentras una piedra a los pies del esqueleto que lleva la niña y podrías moverla con tus poderes psíquicos para hacer que tropiece. Vale. Estas proezas me las tendría que gastar ahora, ¿verdad? O sea, tengo como cuatro puntos para gastarme ahora en la exploración, pero no tiene... En la exploración no tiene así que... Yo diría que nada. O sea, como has sacado cuatro puntos de proeza, justo has encontrado una piedra que está a los pies del esqueleto. Ideal. Perfecto. Y entonces ahora tengo que tirar para moverla. Para moverla. Sí. Vamos allá. Entonces tengo que tirar mover objeto, que esto está aquí en arcana. Perdónme. Aquí está. Mover objeto. Y... Bueno, entonces voy al final. Volver. Y nada, muy mal todo. A ver, no. Ha sacado un 13. Ah, perdón. Ha sacado un 13 en total. No sé por qué no lo ha sacado bien. Supongo porque no había un target. Ah, vale. Perdón. Bueno, como no tengo idea de confundir. Con un 13 puedes modar la piedra perfectamente, ¿vale? ¿Qué quieres hacer con ella? Eh... Nada, mi idea es levantarla o que quede levantada para que el esqueleto tropiece. Y una vez esté en el suelo, pues quitarle a la niña más fácilmente, espero. Vale. Pues te concentras en la piedra y la levantas ligeramente justo en el momento en el que uno de los... El esqueleto que lleva a la niña levanta la pierna. Así que su rodilla choca contra ella y voy a ver qué tal se le da esquivarla. No tiene muy buena destreza. Eh... Vale. Pues como tú has sacado 13, yo he sacado 7. Así que digamos que el esqueleto choca la rodilla contra la roca. Escucháis un chirrido bastante molesto. Y se tuerce. La niña cae al suelo sobre el lecho vegetal de las hierbas y el esqueleto se vuelve en plan... ¿Qué está pasando? Y ahí os ve. Escucháis como un claqueteo de dientes entre ellos. Y dos de ellos van a dar un paso adelante y el que ha perdido la niña va a agacharse para recogerla. Vale. Ahora ya digamos que estamos en combate. Así que vamos a tirar iniciativa. Os marco... Os marco... Bueno, saco para hacerla de iniciativa. Y... Saco los esqueletos. ¿Vamos tirando? Sí. Ir tirando iniciativa. Es marcado el token que tenéis para que se os marque automáticamente. Perdón. ¿Había un botón concreto de iniciativa o era simplemente tirar por destreza? Pues no, no sé, la verdad. Hay uno arriba de iniciativa. Sí. Ah, sí, es verdad. Pero no tiene ningún lado. Vale, vale, vale. A pincharse en el nombre solamente y ya está. Tengo que meter los valores en la tirada. Y ya están puestos. Es solo dar la iniciativa al título. Si tienes pinchado en tu personaje, se pone solo. Sí, se pone solo. Vale. Y focus tampoco se pone aquí, ¿no? No, no tienes focus en la iniciativa. Vale, pero... Vale, ya está. Al parecer lo he hecho sin saber cómo. Adelante. Bien. Vale, pues entonces... Vamos a mirar. Brianna, ¿has sacado iniciativa? Vale, pero no la has asignado. Tienes nueve, te lo pongo yo. Vale. Vale, pues... Vale, pues empiezan Jan y Dorian, que van a la vez. Decid cuál de los dos va antes. Dorian mismo. Vale, con lo de la piedra. Yo voy a intentar coger a la niña también. Igual le pego un bastonazo antes al esqueleto que se está agachando. Entonces, te vas a acercar para coger la niña y le vas a pegar un bastonazo al esqueleto. Te puedes acercar, pero no coger a la niña. Pero sí te puedes acercar y pegarle un bastonazo. ¿Vale? Vale, pues voy a hacer eso. Vale, pues te acercas entre la pradera y le pegas un bastonazo. Tira un ataque con el baston. Voy. Vamos a ver. Vale, 24. Con 24 les das de sobra. Porque tienen una defensa de 8. Así que... Golpeas. Soy un baston de biblioteca, pero estoy hecho un hacha. Le pegas un bastonazo. Vale, y tira el daño. Voy. Vale, le he hecho 7 de daño. Vale. Golpear a un saco de huesos hace bastante menos daño del que esperas. De hecho, el bastón que sostienes entre las manos te vibra como en respuesta. Aún así, como que le hundes un poco, un par de costillas al esqueleto y se duele ligeramente. Aunque dudas que estos bichos puedan sentir dolor. Vale. Vale, ¿quién va ahora? Jan. Yo. Yo quiero insistir en el esqueleto que acaba de golpear Dorian. Así que saco la ballesta y me dispongo a lanzar una flecha al esqueleto. Vale. Pues nada, tira. Dispara con la ballesta. Vale, pues has sacado 18 y 2 puntos de proeza. Así que puedes ir a la lista de proezas de combate y hacer una proeza de 2 o 2 proezas de 1. Lo que prefieras. ¿Podría moverle? O sea, hacer el squirmish. Me parece que... Sí, sí. Squirmish. Sí. Vale. Y, o sea, haría precisamente la carga rápida, que es 1, más este, que es el de moverle 2 yardas. ¿No? O lo que puedo leer. Vale, entonces... Eh... Ah, yo estoy midiendo las yardas más o menos como metros. Vale. Porque es como un poco menos que un metro, ¿no? Una yarda. Sí. Maradito sistema imperial. Vale, entonces, ¿quieres disparar y luego recargar? Es decir, la ballesta. O primero recargas y luego disparas. No, no, no. O sea, primero disparo. O porque... Tendrías a la ballesta cargada, supongo. Por eso, me imagino. Vale. No, disparo, que impacte tal, para moverlo y luego recargo. Vale. Ya está para otro ataque. Vale. Tira el daño. Vale. Nueve. Nueve. Vale. Pues disparas con la ballesta y le incrustas el virote en el centro, haciendo que caiga un poquito hacia atrás con la hierba húmeda y se resbale. Se levanta otra vez, pero ahora está más lejos tanto de Dorian como de la niña. Vale, bien, bien. Vale. Ahora va hasta. Vale. Pues había dos que sabían cómo acercaban a nosotros, ¿verdad? Sí, con actitud hostil. Vale, pues voy a defender a Jan. Yo creo que me voy a lanzar contra uno de ellos. Ponerme entre los esqueletos y Jan. Y le meto un mordisco. Vale. ¿A uno de los esqueletos? A uno de los esqueletos. ¿Puedes atacar? Sí, no. A mis compañeros, no. Por favor. El gato troll. Vale, 21 da. Y tira el daño. Dos. ¿Tengo más destreza que el esqueleto? Sí. Sí, de sobra. Tengo una cosa que es ataque apuntado. Sí. ¿Y puedo sumar un dado de 6 al daño? Sí. De hecho, eso podrías haberlo hecho tú también, Jan. Si quieres, tíame un dado de 6. Tíame un dado de 6. Por cierto, para tirar en roll 20, dais barra baja, o sea, perdón, barra lateral, roll y un de 6. Y eso es para tirar dados. Tira un dado de 6 tal cual, ¿no? Sí, tú, Jan, y se lo sumo a ese esqueleto y hasta también. Vale. Vale. Pues hasta se lanza hacia uno de los dos esqueletos que se dirigen hacia vosotros y le pegas un mordisco en la pierna a uno de los esqueletos y tiras. Notas que los huesos, aunque parecen viejos, saben a hueso viejo, de hecho, son bastante más duros de lo que esperabas. Tú estás acostumbrado a desgarrar músculo y cortar tendón y el hueso directamente es más complicado. Aún así, como has mordido justo cerca de la articulación, consigues desencajársela un poquito. Así que está más o menos herido. Bueno, son duros porque son esqueletos, entonces el daño normal les afecta menos. Sí. Vale. Brianna, te toca. Yo claramente voy a rematar al que acaban de herir. Entonces cojo mi espada y me la anto a... Al que acaban de herir, es decir, al que ha herido hasta... O sea, hay uno que está más tocado, que está detrás, ¿vale? Que le están pegando entre Dorian y Jan. Entonces tú vas a pegar al de hasta. Al de hasta, sí. Vale. Vale, ¿qué haces? Entonces le doy al... ¿Hago una tirada de daño? No, hace una tirada de ataque primero, para ver si le das. Eh... Vale. Eh... Estoy buscando eso. ¿Dónde está eso? Eh... En la parte principal, abajo a la derecha. Vale. Vale. Creo que ya... Has pegado tremenda mascada. Ahora sí, ahora tiras daño. Vale. Vale, 13 daño. Vale, pues... Te diriges hacia él gritando... Y tratas de decapitarle. La... La espada se clava en el centro y lo que haces es cortarle uno de los brazos. Eh... Pero bueno, aún así le has hecho bastante daño. Eh... Y ahora está bastante tocado. Ah... Ahora por fin le toca a los esqueletos. Vale. Empezamos con el esqueleto al que estáis haciendo bullying. Entre... Entre Asta y Brianna. Eh... Se va a... Se va a... Hmm... Vale. Mmm... Va a intentar arañaros. Ah... Va a intentar arañar a Asta. Que está a los pies. ¿No llevan armas los esqueletos? Perdón. Que no me... Eh... No. Llevan sus garras que en sí hacen daño. Ah... Vale. ¿Hasta qué defensa tienes? Trece. Trece. Pues... Te entra justo. No. Te entra... Te entra catorce. Eh... Vale. Te entra el daño y ahora... Uh... Nada. Pues... Tres. Tres de daño. ¿Qué armadura tienes? ¿Tienes armadura? No tengo. No tengo armadura. No tienes armadura. Vale. Pues apuntate. Tres entero. Vale. Eh... Una de las garras de los esqueletos te araña ligeramente en el hombro. Y... No te sabes cozor, pero tampoco es lo peor que te han hecho. El otro se va a abalanzar sobre Brianna. Y... He sacado doble con tres puntos de stand. Así que... Vale. Eh... Va a hacer una cosa especial que tienen los esqueletos. Que es que puede hacer una táctica de enjambre. Permite que otro no muerto cercano haga un ataque inmediatamente. Así que después de atacar este, el otro te va a atacar también. ¿Vale? Eh... Vale. ¿Qué defensa tienes, Brianna? Eh... Tengo... Eh... Once. Nada. Te entra directamente. Son ocho puntos de daño. Eh... Este te ha... Te ha pegado bastante... Bueno... Ocho puntos de daño no, porque tú tienes armadura, ¿verdad? ¿Tienes armadura? Tengo armadura, sí. Tengo armadura de cinco. Te entra tres puntos de daño, vale. Eh... El... El... Esqueleto intenta porrearte con las garras, pero... Vas bastante bien protegida, así que... Apenas notas algún... Que otro... Eh... Alguna otra magulladora. Lo malo es que el otro ha pegado la arrancada. Y también te va a intentar atacar. Eh... Eh... Nueve... No te entra, ¿verdad? Tienes más defensa. Tengo once, sí. Ah, pues entonces el otro intenta también golpearte, pero... Eh... Tú consigues esquivar. A mí los esqueletos estos no me dan miedo. Has visto muchos, de hecho, eh... En Kerr. Cuando eras... Eras joven y estabas... Eh... Estabas esclavizada, había bastantes esqueletos y zombies rondando por la zona. Era el pan de cada día. Sí. Estás harta ya de pelearte con estos bichos. Vale, los otros dos esqueletos. El esqueleto al que ha pegado Dorian, eh... Va a intentar coger a la niña. Eh... Así que muy lentamente se va a agachar con los huesos rechinantes. Y va a coger a la niña y se la va a echar encima. Y va a intentar correr. ¿Vale? Y el otro va a intentar cubrirle y va a atacar a Dorian. Catorce. Te entra, ¿verdad? Sí, yo tengo once de defensa. Pues son siete puntos. No tienes armadura, ¿verdad? No. Vale, pues son siete. Este esqueleto, para mantenerte a raya, te pega un empujón y te clava las garras. En el pecho. Son siete puntos de daño. Y otra vez empieza la ronda. Va a Dorian. Vale. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Pues nada, yo creo que le voy a pegar un bastonazo a este mismo que me ha saltado encima. Ya que... Vale. Es el que tengo más a mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer solo una acción o puedo hacer más cosas? Puedes hacer acciones mayores y acciones menores. Está en el resumen... Sí, tienes razón. Lo tengo aquí delante, perdóname. Vale, sí. Acciones mayores son... Puedes hacer una acción mayor y una acción menor o dos acciones menores. Tienes la lista de acciones mayores. Sí. Y luego las acciones menores, o sea... Vale, pero sí, básicamente estoy viendo que sí, que lo que me interesa más es pegar un bastonazo al esqueleto este. Pues voy. Vale, he sacado un 16. ¿Das? Son bastante lentos. Y 6 de daño. Y 6 de daño. Pues... Pero bueno, este estaba fresquito y nuevo. Así que me imagino. Este es el nuevo, ¿verdad? El que se está escapando no le has hecho nada. Es uno nuevo. Es decir, este me está atacando y entiendo que el que se está escapando es al que le he pegado antes. El que le has pegado antes. Entonces le estás pegando a este. Al que te está atacando ahora. Vale. Pues... Te apunto. Le pegas un bastonazo, pero parece que tampoco es que hagas mucho daño. ¿Puedes hacer algo más? ¿Puedes hacer una acción menor? Si quieres. Vale. Puedo... Vale, estoy viendo que puedo prepararme. ¿Esto cómo funciona? No, no puedo hacerla, perdona. No, no puedes. No me acordaba de esto muy bien, entonces es un poco así. Yo te recomiendo que te pongas... Exacto, es ponerme en guardia. Sí, vale. Pues entonces sumas más uno o más dos de defensa hasta el final de la ronda, pero sufres la cantidad elegida como penalización a todas las pruebas que haces hasta el final de la ronda. Tú dirás si quieres más uno o más dos a la defensa. De lo que hayas actuado... Más uno. Sí, exacto. Sí, más dos. Porque a no ser que se te tiren encima e intenten... Tengáis que hacer una prueba enfrentada, parece que no vas a hacer mucho. Vale. Muy bien. Pues Jan, te toca. Vale. Pues yo voy a seguir focuseando al que acaba de coger a la niña o al que... De nuevo con la ballesta. Sí. Recuerda que puedes hacer una acción menor que es apuntar y tienes más uno a la tirada de ataque. Vale, 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 pues sí. Sí, voy a apuntar como acción menor. Ajá. Así que... Le sumamos uno a lo que sea que saques. Vale, vale, a eso te voy a preguntar. Ok, pues tiro. Mira, has conseguido un punto de stand. 24 que le das de sobra y tú dirás lo que haces. Pues... Pues... Espérate, porque ahora no esperaba de repente más stand. Algo de cuatro... Vale, podría hacer el de golpear dos veces. Me lo estoy leyendo ahora un poco por encima los detalles, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Que se puede tirar a dos veces. ¿Cuatro puntos? Sí, son cuatro puntos justos. Vale, pues disparas dos veces. Vale. Pues disparo a ese y disparo al... ¿Pero es golpear dos veces? Es decir, ¿tiras dos veces daño? No, el tema es que la flecha ha atravesado al primero y le ha dado, por ejemplo, a otro. Claro, yo entiendo que son como dos disparos diferentes. No sé si iguales... Es raro porque, claro, al estar... Vale. Estoy aquí, lo que dices es que puedes aplicar el resultado de tu ataque original a otro objetivo. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, mira, eso puedes hacerlo si quieres. Vale, pues sí, pues sí. Elijo eso. ¿A cuál vas a...? Golpeo a... O sea, uno es al que se está desgapando yo tu colonia y otro es al que golpeo... ¡Pum! Hasta la primera vez. Sí. Te mangulio con los esqueletos. O sea, esos dos. Vale. ¿Y te tiro el daño? Sí. Ocho. Vale, entonces esto se aplica a los dos, ¿verdad? Sí. Muy bien. El lado está extra por la destreza, ¿te lo tiro aparte o...? No, te tiro el daño y se aplica a los dos. Vale. Ok. A ver. Muy bien. Vale, pues mira, Jan, te concentras, apuntas, disparas y golpeas al que estaba peleándose contra Asta, ¿verdad? Lo que haces es, el virote penetra por debajo de su caja torácica rompiendo la columna vertebral y se parte en dos y atraviesa varios metros los que estaba corriendo el esqueleto y mientras está corriendo con la niña en brazos, le pasa básicamente lo mismo y la niña rueda por la llanura, parece que a salvo, ¿vale? O sea, la hierba es bastante mullida y parece que no ha sufrido daños. Vale, Dorian, no, Dorian no, Asta. Te han quitado al esqueleto de encima, ahora tienes a otro, que es el que está trabado con Brianna, ¿vale? Vale, pues voy a lanzarme contra el que tiene Dorian encima, yo creo. Bueno, a Brianna se le ve que puede con todo. Yo me apaño. Vale, pues ataco, otro mordisco. ¿Sale? ¿Le das de sobra? Vale, y el daño más el... Dos. Vale, este mordisco, bueno, tienes que darle, eso es. Vale, pues muerdes, pero nuevamente parece que tus mordiscos no es que sean muy efectivos contra estos bichos. Pero bueno, algo le has hecho, has conseguido magullarle algo los huesos, pero tampoco. ¿Y vas a hacer algo más, Asta? Echale un vistazo a la lista de acciones, por si algo te llama. Voy a presionar, por si el esqueleto intenta huir. Vale. Brianna, te toca. Vale, entonces yo tengo un esqueleto contra el que estoy luchando ahora mismo, y ese ya está más o menos acabadito, ¿no? No, está bastante poco tocado, es el que está presionando Asta, es decir, que si huye, Asta le va a atacar automáticamente, le va a seguir. Y luego hay un cuarto que está por ahí peleándose con Dorian. Vale, pues yo sigo con ese, con el que está poco tocado, y le ataco. Vale. ¿Lo mismo de antes? Vale. Le das de suelo a un 17, 12, destrozas. Vale. Descargas la espada contra el esqueleto, y haces trizas parte de su caja torácica. Todavía sigue en pie, pero está bastante dañado. Y ahora va a intentar, o sea, se gira, se da cuenta de que está prácticamente solo, y va a intentar retirarse en el momento en el que Asta puede seguirle, y... Y puede seguirle hasta donde vaya. Entonces, el esqueleto se da la vuelta e intentar retroceder hacia el que está con Dorian, como si fueran a recuperar a la niña. El que está con Dorian se va a girar y va a intentar ir a buscar a la niña, y eso es lo que hacen los esqueletos. Jan, ¿te toca? No, pero... Dorian, perdón. Vale. Yo puedo aprovechar que se han girado para sacar la ballesta y dispararles. Sí, perfectamente. Pues voy a hacer eso. Vale. Sí, pues ahí está. Y el daño, que es 15. Vaya, pedazo de daño, además. Vale, pues... Bueno, están cerca. Como el esqueleto se ha dado la vuelta, apuntas, te tomas un poco de tiempo para apuntar, y le revientas de un virotazo el cráneo, y... Cae. He hecho un montón de huesos unidos entre sí por lianas. Y Jan, ¿te toca? ¿Ves que hay un único esqueleto bastante dañado que está como retrocediendo y se dirige hasta la niña? Ah, no, no, no. Ballestazo, directamente. O sea, ni pensarlo. 26 das. 8. 8, y el dado de 6. Ah, es cierto. 6, vale. Pues, también, disparas, es un disparo mortífero, y cuarto esqueleto se cae al suelo y se desmaneja total. Vale. Pues, estáis en la pradera, solos, el aire mece la hierba, suavemente, hay una niña con el camisón, destacando bastante entre lo verde y lo pardo de la hierba. ¿Qué vais a hacer? ¿No se ha despertado durante todo este para arriba, para abajo, para arriba, para abajo? ¿Está dormida? Vamos a ver cómo está, ¿no? Sí, nos acercamos a ver. Vale. La niña está dormida, echa un ovillo, y parece cómodamente dormida. Sí que veis que se ha manchado, tiene manchas de hierba, y tiene algún que otro arañazo, como si con la caída se hubiera arañado un poquito la cara y un poco el hombro, pero parece estar bien. Podemos despertarla. Cómodamente dormida. ¿Cómo vais a intentar despertarla? ¿Puedo, antes de que la toquemos, usar el tercer ojo para ver si hay algo de magia en ella? Sí. Haz una tirada de tercer ojo. En nueve. Nueve, vale. Distingues un leve rastro de, no arcano, pero sí de influencia negromántica. Bueno, se lo digo al resto. ¿Esto para nosotros qué quiere decir? Nosotros sabemos que la han dormido como con magia negra, entiendo que es lo que entendemos. Sí, sí, es algo así. ¿Nos da alguna pista sobre cómo despertarla sin hacerle daño? No os da una pista, pero tú que eres tan versado en los arcanos, quizá puedas despertarla utilizando el contacto psíquico. Vale, pues voy a intentar eso. Ah, mira, no se me había ocurrido, porque como tú mentiras de un animal, no se me había ocurrido intentarlo con la niña. Mmm, Trudat. Vale, entonces tú puedes hacerlo con animales, pero Asta o Jan podrían hacerlo con personas. Vale, ¿puedo intentarlo yo? ¿Puedo ayudarle de alguna manera? Mmm, no. Inténtalo, inténtalo tú, Jan. Vale. Pequena sobre la niña. Exactamente dónde se encuentra, ¿qué has dicho? ¿Conexión psíquica o...? Contacto psíquico. Se llama así, ¿no? Sí, contacto psíquico. Es que no lo veo. ¿Tienes el arcana? ¿El arcana, sí? Pues no lo tengo. Igual no lo tienes, vale. Algo no lo tengo, por eso me he extrañado. Me habré equivocado, será hasta entonces. Hasta psíquico. ¿Te puedes acercar a fatearla un poco? Sí. Vale, me dice que la dificultad es 7 más familiaridad. No sé cuánto será con la niña. Vale, en este caso, si no he entendido mal las reglas de familiaridad, como la tienes delante, vas a 7 pelado. Bueno. O sea que... porque la estás tocando y es familiaridad máxima porque la estás viendo. Bueno. Que igual no es así, pero da igual. ¿Qué has sacado? Pues un 16 y 4 puntos de stun. ¿Puedes notar que está dormida por algún medio arcano, algún medio psíquico, pero no parece dañada? Es decir, que puedes despertarla suavemente. Vale, pues lo hago. Le doy un especie de pequeños golpecitos, ¿no? Así para despertarla psíquicamente. Le das ahí como unos golpes psíquicos y veis que la niña abre los ojos, os mira, tiene la cara manchada, el pelo castaño claro y unos ojos azules y luminosos. De repente se contrae un poco y dice, tengo frío, ¿quiénes sois? No te preocupes, pequeña. Ahora estás a salvo. Te vamos a llevar con tus padres, ¿vale? No te preocupes. ¿Tenemos algún abrigo, manta, algo para cubrir a la chiquilla? Seguro que sí, que tenéis alguna manta de dormir en el camino. Pues hala. ¿Cuántos años que tenía, más o menos? Unos ocho. Unos ocho, vale. Si no se asusta mucho, me acerco un poco, en plan, le toco con el morro a tranquilizarla. Si no reacciona muy... No, no, ve que te acercas, sonríe un poco y te toca así la cabeza y dice, ¡qué gato más grande! Y te rasca, así detrás de las orejas. ¿Me podéis llevar con mi madre, por favor? ¿Habíamos visto alguna población cercana o realmente es que lo hemos visto en medio del campo? La foto este... La persona que os contactó psíquicamente os dijo que el pueblo cercano se llamaba Vado de Basti. De hecho, es hacia allá a donde os dirigís. Vale. ¿La niña va descalza o...? Sí, va descalza. Es como si acabara de salir de la cama. Vale. Si puedo, me la cargo para que no vaya golpes de snook por el suelo. Vale, pues te la cargas y... Se... Te agarra con un poco de miedo y de pronto se echa a llorar. ¿Dónde está mi madre? Ahora te vamos a llevar con tu madre, no te preocupes. ¿Qué está pasando? No sé... ¿Qué hago aquí? Te has perdido, ya está. No pasa nada porque enseguida vamos a volver a tu casa y vas a estar con tu madre, sana y salva. ¿Vale? Vale. Vale, pues... ¿Veis a hacer algo más? En principio no, nos dirigimos al pueblo. Muy bien, pues os dirigís al pueblo. O Brianna, tú querías decir algo. Que no sé si... Yo iba a cargármela. Pero ya te la has cargado tú, entonces... Todo para ti. No, mi única pregunta es... Los esqueletos, nosotros ya sabemos de qué va la vaina y no tienen nada particular, ¿no? Que si no la llevaban... De percepción e investigar. Voy. Perdón. Aquí estoy. Y... Voy. Vale. 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 Dieciséis. Dieciséis. Pues... Investigas un poco los esqueletos y ves que hay algunos huesos que son más nuevos que otros. Pero hay una cosa que te llama la atención y es que no ves mutaciones en los huesos, que es algo que es más común en los cadáveres y esqueletos manipulados negrománticamente. Las vainas y las lianas que se han utilizado para atar están trenzados y atados a mano. Es como un trabajo más artesanal. No estás seguro de qué significa esto, pero básicamente es un poco raro, es poco común ver esto. Son esqueletos hechos a mano. Sí, eso es. Están hechos en Etsy, los esqueletos. Esqueleto pintes. En todos mis años de estudio nunca había visto unos esqueletos parecidos. Y como soy así un poco pegante, pues lo sigo como tan. Lo único más parecido era en las culturas viejas de no sé qué. Hacían las trenzas, pero eran trenzas de tres cuerdas y estas son trenzas de cuatro lianas. Entonces es distinto. Y hasta ahí, hasta que alguien me pega una patada y me cae. Yo soy esa. Yo le pego una patada, pongo los ojos en blanco y le digo, ve al grano. ¿Qué crees que significa esto? Nada, que son muy raros. No tienes ni idea de qué significa esto. Todos tus años de estudio no tienes ni puñetera idea. Pues anda que... de acuerdo. ¿Nos podemos llevar algo de los huesos para identificar luego, para seguir pensándolo? ¿Puedes arrancar un brazo y llevarte un cacho de liana? Si quieres. Si te apetece. Me recuerdo, no, si no va a servir para nada. Dorian, ¿tú crees que podemos llevarnos algo? Por si lo puedes utilizar luego. O si crees que... Yo creo que no va a valer la pena. Aparte que vamos a llegar a un pueblo nuevo y tampoco hace falta llevar un cráneo. Especialmente tú. Un cráneo de... Un poco de miedo de normal. La niña ya está bastante asustada, como para que empieces a desmembrar esqueletos. Pues nada, le doy una patada al esqueleto y vamos para el pueblo, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. La niña, ¿qué percepción tiene hacia las nocturnas como yo? O sea, ¿nos tiene miedo o está aún...? Se ha encogido un poquito al verte, pero la presencia continua de Astas alrededor y Jan, que Jan es una bata-an y están muy bien considerados los bata-an. Porque además son como súper luminosos y con el pelo blanco y tal. Es como el racismo bien. Sí. El racismo bien. Vale, vale. El racismo bien hacia los bata-an. No te ha llamado monstruo ni nada de eso, pero sí que... ¡Uh, qué inquietud! Es una nocturna, es muy grande, tiene colmillos. Vale, yo me mantengo un poco separada de la niña porque veo que se lleva mejor con el gato y con el avatar, entonces me mantengo un poco separada. Muy bien. Pues en cuestión de una hora o así, veis que en la línea del bosque hay una serie de casas de madera, no muchas, treinta quizá. Hay alguna que otra estructura un poco más grande, suponéis que algún pozo, algún templo, algún lugar donde la población pueda reunirse. Y veis que hay cierto trasiego de personas que vienen y van, veis cazadores que traen piezas, recolectores y algún que otro huerto en los alrededores. Entonces, cuando entráis, vosotros que sois así tan llamativos, lleváis túnicas de la élite de la soberana y bueno, entre vosotros hay una nocturna, un abatán y un gato ray, llamáis bastante la atención. Y la gente, cuando pasáis, están cuchicheando entre sí, hay gente que se quita el sombrero y os mira solamente y hay otras personas que sonríen y dicen, ah, menos mal, viene la élite de la soberana. ¿Pero todo esto en la distancia o se acerca? A medida que entráis al pueblo, ¿vale? Desde que entráis en los lentes. Le preguntamos a alguien a ver si conocen a la línea, ¿no? Sí, sí, justo. Vale. Cerca de un pozo veis que hay dos hombres humanos de piel oscura que están recogiendo agua y cuando os acercáis se dan cuenta de que Jan lleva en el regazo a la niña y dicen, Ah, esa no es Rosy. Sí, sí, es Rosy. ¿Dónde estaba? ¿También ha desaparecido? Me acerco a ellos y les digo, sí, la hemos encontrado siendo secuestrada por... Bajo a la niña, un poco la alejo de la conversación y tal. Secuestrada por unos esqueletos. ¿No habéis visto nada? ¿Sabéis quiénes son sus padres o con quién vive? Sí, su madre vive ahí. Te hace un gesto. Seguro que está muerta de preocupación. No sé qué está pasando últimamente. Aquí es cuando te das cuenta, Jan, que las casas a vuestro alrededor, algunas de ellas tienen tablones clavados por fuera, en las ventanas. Como si estuvieran intentando protegerse. El hombre frunce el ceño y dice, están pasando unas cosas muy raras en esta aldea últimamente. Los niños... Algo pasa con los niños. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Menos mal que Rosy está bien. Pues... ¿Te han desaparecido otros niños? Ah, sí, 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 claro. Creía que... Que habrían solucionado algo. Leilo murió defendiendo a los niños, pero veo que no, que sigue pasando. Había... Bueno, se envió una partida de búsqueda a buscar a los niños y... Se encontraron con una banda de esqueletos. Y... Además... Y señala así las tablas. Parece que algo está embrujando a los niños. Algo que... Les invita a marcharse. Se largan en mitad de la noche. Pijamas, se levantan de la cama y se van. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Yo... Eh... Le pregunto a Dorian si sabe algo. Yo sé algo. Seguro que tengo mucha información inútil, pero... Ahora... Parece ser que es algún tipo de control mental, pero nunca te habías enfrentado a un control mental dirigido únicamente a los niños, etc. Vale. Pues nada, esto. Digo, es un control mental, es algún tipo de control mental. Y tú actúas muy sorprendido. Entonces, eso parece. Entendemos entonces que los tablones están para evitar que los niños salgan por la noche, más que para que algo entre. Parece que sí. Wow. ¿Han probado a llevar a sus crías a la cama? ¿Le dices eso mentalmente, supongo? No, no, le dices eso, se lo pregunto a Jan. La verdad es que sería algo más útil, pero un poco cruel, ¿verdad? Un poco cruel, de baja moral. En fin. Vamos a devolver a... Vamos a devolver a Rosy, a su madre. Sí, 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 no les entretengo más, por favor. Seguro que se alegra mucho de volver a ver a Rosy. Hemos perdido a alguien. Sí, se ha caído, pero volverá. Se ha roto el layout, ¿ves? Aquí está. Vale, pues seguís las indicaciones del hombre este y llegáis a una casa que tiene la puerta abierta. En el interior veis que hay una mujer y un hombre que están como moviéndose de un lado para otro, preocupados. Y cuando os ven aparecer en el umbral, salen. Oh, menos mal, Rosy, cariño. Y la mujer se lanza para cogerla, la niña se lanza a sus brazos, mamá. Y la estrecha, oh, cariño, estaba tan preocupada. La llena de besos. La niña enseguida se engancha a ella y la madre os mira y dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo agradeceros esto? Pensé que la había perdido para siempre. No se preocupe, hemos tenido la suerte de encontrarla antes de que se la llevasen. Y lo que sí estaría bien es que nos dijese que otras familias han sufrido pérdidas o desapariciones de niños. Sí, sí, pero pasad, por favor, pasad, porque tenéis que estar hambrientos y sedientos y cansados después de... Además, si estáis heridos, por favor, pasad, pasad. Os invito a pasar al interior. Es una casa humilde, de madera. Tiene un hogar que calienta la estancia. Hay un puchero que está frío a un lado y que todavía huele a algún cocido, algún... Algún... Algún cocido que haya hecho en otro momento. Hay una mesa de madera con bancos y taburetes. Os pide, por favor, que os sentéis. Y después de darle mil besos a la niña, el hombre también se agacha. Escucháis que la niña le llama tío. Se abrazan y él le dice... Ven, Rosy, que estás muy sucia. Vamos a lavarte un poco. Y se la lleva para un lado, mientras tanto la mujer... Os sirve algo de beber, algo de comer. Os da paños para limpiaros la suciedad, limpiaros la sangre. Y se sienta con vosotros para hablar. Esto cuenta como un descanso. Así que podéis recuperar a 5, más vuestra constitución, más vuestro nivel en salud. ¿Todo eso? Sí. Yo estoy curado ya, entonces. Y bueno, la mujer dice... Esto que está pasando es terrible. No sabemos cómo pararlo. Yo pensé que Rosy estaría a salvo, pero se las debió de arreglar para abrir el cerrojo de la puerta y marcharse. No sé. Estamos muy preocupados. Todo el pueblo está muy preocupado. Hay varios niños que han desaparecido. Se hizo una partida para recuperarlos, nos han dicho. Sí. ¿Y se recuperaron a esos niños? No. ¿Pero encontraron esqueletos? Encontraron esqueletos. Enviaron a un grupo, Leilo, que era el sanador del pueblo. Fueron a ver qué pasaban y si encontraron los esqueletos, nos dijeron los que volvieron. Y bueno, algunos esqueletos acabaron destrozados. Así que pensamos que quizá pararía esto que está pasando, estos secuestros. Y tendríamos tiempo para buscar a los niños mientras nos enviaban agentes de la corona. Pero ya veo que no. Y el pobre Leilo... Leilo es el que nos ha llamado aquí. Sí, el sanador. Además están pasando cosas raras. Hace un año, el último otoño, hubo un par de miembros de la comunidad que fueron a cazar a un oso y murieron. Era un oso loco. No sabemos muy bien qué pasaba. Los osos no suelen acercarse ni ser hostiles, pero este oso mató a varios de nuestras cabezas de ganado. Y parecía bastante dispuesto a entrar en el pueblo y hacer una matanza. Así que estos dos y algunos otros fueron a luchar contra el oso y murieron. Y les dimos sepultura como se espera. Pues el caso es que hace unas semanas desaparecieron de sus tumbas. Y no sabemos por qué. No sabemos qué ha pasado. Intentamos seguir sus rastros, pero... Es muy raro. Pero, claro, ya... Menos mal. Aldix nos ha enviado agentes. Y supongo que podréis ocuparos de esto. ¿No? ¿Intentasteis seguir sus rastros, pero...? Intentamos seguir sus rastros, pero... Bueno, a raíz de eso... Se pudo enviar la partida, pero... Pero acabaron matando a dos de los nuestros. ¿Esas dos tumbas son las únicas que se han abierto? Sí. Eso parece. Los huesos nuevos. Que vimos. Quizá. Perdona, a mí lo del oso... Me... Activa alguna lucecita de lo que puede ser, ¿no? O sea, que los dos se vuelvan salvajes no tiene por qué estar relacionado con nada. A ver... Hay una cosa que es cierta, y es que este pueblo está cerca de la... La frontera, ¿no? De la frontera con Kern. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Y hay veces que se desentierran sin querer artefactos sombríos que están tocados por la hechicería y pueden corromper a la gente que... O a los animales o a lo que sea que está alrededor, que ya ha pasado. Entonces, uno de vuestros deberes es encontrar esos artefactos y desmantelarlos o destruirlos. Entonces, pueden pasar muchas cosas. O igual simplemente es que es... Era una... Era una osa que tenía osednos y estaba intentando protegerles. Claro. Pueden ser muchas cosas. ¿Se podría usar ahora en esta casa, que es obviamente la que Rosy se fue y tal, el tercer ojo para verse algún remanente o algo relacionado con arcana? ¿Se puede notar algún flujo? Sí. Te puedes concentrar. Tira tercer ojo. Una muy buena idea, John. No me ha salido un total, pero bueno. Pues no. Pero bueno. No sé por qué esto no te lo sumo. Es 14. Ah, probablemente porque no... Bueno, no. Nada. Vale, son 14. Vale. Notas un leve rastro de contacto psíquico en las inmediaciones y en el dormitorio donde duerme Rosy. Pero no mucho más. No puedes decir de quién es ni nada de eso. Parece bastante leve. Ya muy residual, ¿no? Como que hubo algo pero ya no... Sí. Le pregunto hasta de forma psíquica, ¿qué crees que puede estar pasando hasta por donde...? ¿Qué opinas al respecto? Pues creo que los esqueletos o las tumbas que se abrieron pueden ser los huesos nuevos que vimos en estos esqueletos. ¿Los cuerpos que desaparecieron fue antes o después de la partida que encontró al grueso de los esqueletos? Antes, antes, antes porque luego le siguieron el rastro a partir de las tumbas. Cierto, cierto. Quizá... Igual habría que hablar con alguna de las personas que fueron a la partida. Sí. Que nos expliquen cómo fue. Claro, claro. Dice la mujer. Ah, no. ¿O estáis hablando entre vosotros psíquicamente? Pregunto. Yo creo que podemos estar hablando... Sí, estáis hablando. La mujer dice... Ah, claro, claro. Yo misma puedo llevaros a hablar con ellos y hablar con el resto de familias y... Y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Os ayudaré en todo lo necesario porque me habéis devuelto a mi hija y hay mucha gente que no tiene a sus hijos todavía. Espero que puedan recuperarlo. Haremos todo lo posible. Entonces habría que hablar con las familias de las personas que fueron a la partida y que no volvieron. Con las familias de los niños desaparecidos o... Bueno, ya me lo he preguntado a la madre, Rosy, y digo... ¿Cuántos niños quedan en la aldea? Nos quedan... Siete, creo. Faltan... Ocho. Vale. Y dirigiéndome al grupo. Lo digo por preguntar. Por si a lo mejor los niños muestran algún comportamiento extraño antes de que desaparezcan. Nunca se sabe. Pero, Rosy... Por ejemplo, eso ya me giro y se lo digo. Rosy, ayer estaba bien, ¿verdad? Sí, 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 estaba perfectamente. Cenó, la acosté, cantamos una canción, le di un beso en la frente y me fui a cerrar la puerta. Y cerré la casa con llave por lo que está pasando. Y bueno, mi hermano y yo estuvimos clavando tablones fuera para evitar que se fuera. Y esta mañana habéis encontrado la puerta abierta. Sí, sí, estaba abierta de par en par. La llave estaba en el cerrojo. Sí. O sea, cuando usted cerró, dejó la llave por dentro. No, no, no. Me la guardé, pero debió de entrar en mi habitación sin que yo me diera cuenta y se la llevó. ¿Y ella sabía dónde estaba la llave? Supongo que sí. ¿Ha vuelto Rosy? Sí, Rosy está por ahí con el tío. Vale, pues le pregunto a Rosy telepáticamente. ¿Te acuerdas? ¿Has tenido algún sueño hoy? ¿Te acuerdas de algo de la noche? Hace como... ¿Algo así como esta voz, por ejemplo? Te responde telepáticamente y te dice... Soñé que había una mujer llamándome. Era una mujer muy agradable y estaba muy triste. Y quería darme un abrazo. Y yo sabía que si le daba un abrazo se le iba a pasar la tristeza, así que fui a abrazarla. Pero es todo lo que recuerdo. No me acuerdo de por qué estaba en un prado, ni por qué había esas cosas de huesos, ni nada. Eres muy buena chica, Rosy. Gracias. Tú eres un gato muy guapo. Es como la cola hace. Se lo explicó a Jan y al resto del grupo. Había una mujer que la estaba llamando y que estaba muy triste. Bueno, está clarísimo que esto... Esto lo digo de manera telepática. Está clarísimo que esto tiene algo que ver con Kern. Sí. Tenemos que... Tenemos que investigar. Creo que deberíamos ir a hablar con la partida de esta gente que fue tras los esqueletos. A ver qué nos pueden contar. ¿Qué opináis? Sí. Sí, sí. Vamos. Digamos que os pasáis el resto de la tarde hablando con las personas y tal. Están trabajando en sus huertos o están haciendo artesanía o están cocinando en sus casas. Y recibís un relato bastante homogéneo que es un poco lo que os ha contado la mujer. Descubrieron que las tumbas estaban abiertas, así que siguieron el rastro. Estaban preocupados porque había niños desapareciendo. Así que se toparon con un grupo de esqueletos. Tuvieron una batalla contra ellos. Leilo, el sanador, y otro murieron en el proceso. Y huyeron como pudieron. Consiguieron destruir algún esqueleto, pero estaba claro que les superaban, así que corrieron a toda prisa. De aquí sacáis eso, el relato que os ha contado más o menos la madre. Y no sé si tenéis alguna pregunta en concreto. Yo quiero saber dónde fue la batalla exactamente. Sí. En los alrededores de la aldea. Probablemente cerca de la pradera. Os dicen que tiene pinta de que los esqueletos se dirigían o provenían de una parte que es bosque a los pies de las montañas. ¿El bosque pavana, no? Sí. Bueno, el bosque pavana es un bosque enorme aquí ahí. Ah, vale. Sí. Pero es como un recodo de bosque que está al pie de las montañas. Es que es ya zona de bosque que empieza a estar en pendiente, digamos. Vale. Y tras las montañas está Kern. Sí. Pero es bastante densa esa cordillera, ¿eh? O sea, no hay que cruzar un pico y ya. Sino que es un macizo montañoso bastante intenso. Que además fueron los hechiceros los que manipularon la geografía en su momento para crearse un baluarte bien protegido de montañas. Vaya, que no podemos ir a Kern. No puede ser. No, bueno, que me voy. Vale, o sea que está en la base de la montaña. Sí. ¿No os da tiempo hoy a ir a ver el bosque este? Está empezando a decaer el sol. Y de hecho, en el pueblo están empezando a encender unas luces mágicas a modo de farola. Que es un poco el nivel tecnológico básico. Es un poco como lámparas de gas en la era victoriana. Por lo demás, no tienen ahí una tecnología arcana tremenda. Pero por lo menos tienen luz en las calles y dentro de las casas. Vale. Igual lo que habría que hacer es en las casas donde hay niños. O proponer que los niños esta noche duerman todos juntos en alguna parte. Eso es muy bueno. Estar vigilando o vigilar a los alrededores del pueblo para ver si hay algún niño que se despierta, aunque sea por turnos. Claro, porque es muy probable que esta noche vuelva a intentar irse algún niño. Cuando vais a hablar con las familias, después de hablar con la gente de la partida, os dicen que la primera niña que desapareció fue hace dos semanas y media. Y que en su momento pensaron que había huido, que se había marchado de casa. Pero que quizá esté relacionado con ella. Os dicen que la niña esta se llama Kira. Y era más una preadolescente que una niña. Y parece ser que no se llevaba muy bien con su madre. Era una cría muy rebelde. Y que viven un poco a las afueras del pueblo. Tiene su propio huerto. No se relacionaba mucho con el resto de vecinos. Y que parece ser que... Bueno, es un poco raro. Porque es más mayor que el resto de gente que se ha marchado. Y de hecho, algunas personas, os dicen un poco por lo vagini, que sospechan que la madre quizá la maltrataba. Y que por eso huyo. ¿La madre está? Sí. Eso era otra cosa que quería preguntar. ¿El intervalo de edades? O sea, realmente esta Kira, que es como más mayor, como un hombre adolescente, ¿no? Sí. El resto. El resto. Tiene unos 13 años esta Kira. El resto, pues, todo menores. El menor que ha desaparecido tiene cuatro años. El resto son, pues eso, entre cuatro, nueve, sobre todo. Sí, como Sophie también, vale. Cuatro, nueve. ¿Los padres del resto de niños están dispuestos a que duerman todos juntos en alguna parte? Sí, si lo decís vosotros, que sois los agentes de la Soberana, se reúnen en el salón de eventos, donde se hacen las reuniones de todo el pueblo y tal. Vale. Quien está a cargo del pueblo os da libertad para que montéis ahí una acampada como veáis. Y podéis hacer eso perfectamente. Vale. Vale. Jamás. Vamos a hablar con la madre. Sí, ¿no? Vale. Ya están atardeciendo y está casi, casi a punto de caer la noche del todo. Ah, pues. Cuando llegáis a la casa y parece como que la mujer os está esperando. Va envuelta en un abrigo y está afuera, mirando a la calle. Es una mujer de unos 40 años, de pelo oscuro, con alguna que otra cana. Y parece haber envejecido varios años en las últimas semanas. Tiene las arrugas marcadas, la piel pálida. No parece haber estado comiendo mucho. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Supongo que venís por lo de Kira. Correcto. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Os deja pasar. Y veis que es una casa del mismo nivel económico que la de la madre de Rosy. Solo que esta está impecablemente limpia. Está todo limpísimo. No hay una brisna de polvo. Está todo ordenado en su sitio. Casi no parece una casa en un pueblo donde hay telarañas y hay bichos y hay una polvareda. Te entra y te... No. O sea, esto está como limpiado a conciencia. Además, está todo súper luminoso. Y la mujer os invita a pasar y dice... Lo siento, no tengo nada que ofreceros. No se preocupe, solo queríamos... Si acaso... No se preocupe, solo queríamos hablar con usted para saber cómo pasó y... Bueno, pues... Pues hablemos. ¿Cómo notó algo raro en su hija antes de desaparecer? Mi hija siempre ha sido muy rara. Siempre ha sido muy rebelde. No hay por dónde cogerla. ¿A qué se refiere? Pues... Desde hace unos años se ha levantado de cascos y... No sé. Me discute todo, me contesta... Se queja por todo, no limpia lo que tiene que limpiar, no hace sus tareas... Es... Pues... No sé. Mis vecinas decían que era... Eso. La adolescencia. Ah, justo. Le digo telepáticamente a Jan. Pensaba que... Eso era el... Algo habitual en los humanos. Sí, pero... Espera un momento. No tiene ninguna hija más, ¿no? No, hijo. No, no, no. Kira era hija única. Kira es mi única hija. Vale. Te contesto hasta... Padres primerizos. Adolescencia. Explosión. ¿Y el día antes de que se fuese Kira hubo una discusión que fuese más fuerte de lo habitual? ¿Comentó algo de si se quería ir o si se quería marchar? Bueno... ¿Cómo fueron esos últimos días? Kira... Solía marcharse durante horas y horas. A pulolar por las praderas y los bosques. No había por dónde cogerla, ya digo. Venía con la ropa rota, manchada, se metía entre espinos, se metía en el río. ¿Se iba ella sola o se iba con más gente? No, no. Se iba ella sola. Bueno, tenía amiguitos en el pueblo, pero... Pero se iba ella sola. Nunca la he entendido. Nunca he sabido muy bien por qué hace esas cosas. ¿Y siempre ha hecho eso? ¿O era algo que empezó a hacer hace unos meses o hace unas semanas? ¿Lo de irse sola por el bosque a pasear? No, la verdad es que siempre lo ha hecho. Desde que era pequeña siempre ha sido muy independiente. ¿Siempre han vivido ustedes solas? Sí. ¿Podríamos, si no es sin discreción, ver el sitio donde dormía Kira? Sí, claro. Pero disculpen. Esta ha hecho un desastre. No. Os abro la puerta. Está inmaculadamente limpio. Está todo limpísimo. ¿Vale? O sea, no tiene una arruga, la cama, no tiene nada. Aquí es donde duerme Kira. ¿Podemos usar tercer ojo aquí? Sí. Oye. Oye. Vale. Es un 12. Entiendo. Aquí no notas nada mágico. Pero mientras te estás fijando y estás investigando a ti que se te da bien, Dorian. Te das cuenta de que uno de los tablones de debajo de la cama parece que está un poquito suelto. Está ligeramente por encima de los demás. Vale. Yo puedo hablar telepáticamente con mis compañeros, ¿verdad? Sí, tienes contacto psíquico. Entonces les digo telepáticamente. ¿Podríais sacar a esta señora de aquí un momento? ¿Alguien? Vale, me voy a la habitación en la que hemos estado cuando estábamos hablando con ella. ¿Hay algún tipo de sofá, silla o algo así? Hay un sillón cerca del fuego. Me subo. Vale. Y hago, sin romperlo, pero hago esto que hacen, ¿no? De los gatos de... La mujer... Sin llegar a romperlo, pero hace un gesto. Te tensa ligeramente y va y dice... Por favor... Siguiendo el juego. Ay, Dios mío. Hasta, si es que no se te puede dejar solo. Y me voy al salón y se pone... Por favor, ¿puede ayudarme? Es que hay que intentar coger luego una manta. ¿Tiene alguna manta? Es que si no... No pierdo, pero pensé que... Es que a veces en sitios nuevos se pone muy nervioso. Por favor, traiga una manta. Es que... Yo no sabía que los gatos Ray eran así. Bueno, voy a buscar algo. Y la verdad es que abre un arcón y saca unas mantas. Y intentáis como ahuyentar a Asta y embulgar una manta. Intento alargar todo de manera torpe para que Brianna y... Rollo parodia. Tener el tiempo que quieran en la habitación. Mientras están portando este lío, abrimos el tablón o levantamos el tablón. Vale, pues entre los dos levantáis el tablón y debajo encontráis una caja cerrada. No está cerrada con llave. Es una caja de estas de madera que encaja en flanque. Y en el interior encontráis varias plumas de diferentes colores. Algunas irisadas, otras negras. Veis, hay flores secas. Piedras llamativas con formas diferentes y colores distintos. Y un hueso. Un hueso seco. ¿Sabemos de qué es el hueso? ¿Sabemos si es de persona o es de ratón? Dirías que tiene el tamaño perfecto para ser un hueso de dedo humano. ¿Y aquí podemos usar el tercer ojo? Ya has utilizado antes el tercer ojo. No has notado nada mágico y sigue sin notarlo. Pero eso sí, dirías que es un hueso bastante viejo. Por lo menos tiene 100 años, este hueso. Esto no me gusta nada. Le mando un mensaje telepático a Dorian y a Brianna. En plan de... ¿Cuándo puedo dejar de hacer el video? Le contesto, ya está, pues gracias. Cojo el hueso, me lo guardo y cerramos lo demás y lo dejamos como estaba. Vale. Pues después de esto la mujer está muy apurada. Tiene muchas ganas de que os vayáis de su casa. Pero no lo va a decir porque sois agentes. Y os dice... Bueno... ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros a buscar a los niños y buscar a Kira? No se preocupe. Seremos nosotros los que haremos todo lo que podamos. Y de pronto veis que se quiebra su semblante serio. Y se le escapan algunas lágrimas. Y dice... Tendría que haberla entendido mejor. Pensé que se había ido, que estaba intentando darme un escarmiento. Pero no. Por favor... Recuperad a mi hija. Es todo lo que tengo en el mundo. Aunque sea así, tan rebelde y tan contestona. Necesito que vuelva. Ay, señor, qué penita. Yo le cojo así del hombro y le digo... No se preocupe, señora. Vamos a hacer todo lo posible. Y aunque sea una nocturna... Ella asiente... Se limpia las lágrimas. Gracias. Estoy segura de que podréis ayudarme. Yo me contengo las lágrimas porque tengo un puntito muy sensible y vamos para afuera, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer. No. Eso lo pienso yo. Muy bien. El hueso, si puedo, con calma y identificarlo, si tengo algún... No hay identificar, pero hazme una tirada de... O sea, sobre todo es saber esto, si realmente es un hueso o no. Hazme una tirada de conocimiento... O sea, que la tirada de conocimiento... Tenerife. Investigar. Perdón. Percepción investigar. Percepción investigar. Ahí es donde yo iba. Vale, perfecto. Vale, perdón. que me he equivocado he puesto 30 y no soy tan bueno vale, 17 17, vale pues lo examinas a fondo y es un dedo de hace pues tranquilamente dos, tres siglos está bastante viejo no parece haber sufrido daños no parece haber sido mordisqueado especialmente dirías que tiene tiene marcas de humedad y de agua como si a ver, no sé si funciona así, perdonadme forenses que estén viendo esta partida pero el agua ha desprendido un poco de calcio de los huesos como que ha habido una erosión por el agua como si hubiera estado en contacto con ella o en una corriente o algo similar y de hecho aventuras que es hueso de una mujer vale, es definitivamente humano sí, sí, sí humano confirmado si puedo aventurar que es hueso de una mujer voy a decir que es el meñique no sé si son diferentes bien adelante es hueso de una mujer esto es muy interesante y se lo cuento a mis compañeros porque la niña soñó con una mujer específicamente una mujer que al parecer había pasado mucho tiempo en el agua ¿no? lo del agua yo me acuerdo que era triste lo del agua no os lo he dicho lo del agua yo no recuerdo el sueño de Sophie no Rossi no dijo nada sobre el agua no, pero pero o sea pero Kira solía ir al río eso que por cierto el sexo de los niños es variable ¿no? o sea niños, niñas, niñas todo niños, niñas niñas vale ok pero entonces es decir este hueso lo hemos encontrado tú nos has dicho que el hueso lo ha encontrado o sea el calcio está ilusionado por el agua sí vale y eso lo sabemos todos entonces bueno pues tiene pinta de que Kira encontró el hueso en el en el en el agua no, en el río y y este ¿creéis que este hueso tiene algo que ver con la señora que Rossi vio en su sueño? sé tanto como tú pero yo diría que las casualidades no existen ¿no? es como curioso que en la cajita de tesoros haya un hueso de una mujer y de repente hayan niños que desaparecen soñando con una mujer muy triste ¿hay algún río que me ha llegado un poco me imagino lo que ha pasado ¿hay algún río por la zona que está en las montañas? está cerca de 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 toda esta zona o sea es el río del que consigue agua la aldea ¿hay alguna? ¿creéis que deberíamos preguntar si hay alguna leyenda de alguna mujer que se ahogase en el río hace mucho tiempo? pues no me parece mala idea no me parece ninguna mala idea no es ninguna tontería ¿no? los padres están por ahí hay padres por ahí entonces podemos acercarnos a los padres preguntarles esta cuestión ¿conocen alguna historia sobre alguna mujer que se ahogase en el río? yo para ver si los padres la conocen ¿vale? mientras Brian hace esto yo voy a ir a contarles un cuento a los niños a ver si se calga un poco la cosa ahí se duermen ahí te acompaño buena idea no puedo con los niños de estos vale pues ¿quién va a a preguntar lo de la historia? yo me lanzo vamos vamos el gato y yo por ejemplo el gato tiene el nombre vale pues pues os sentáis entre los padres que están ahí tomando algo y hablando en voz baja y preguntáis por una historia de una mujer que se ahogara o que lo que sea alguien uno de los padres que está allí te dice hace mucho tiempo hace mucho tiempo mi abuelo me contó de una mujer hace mucho tiempo antes de la fundación de esta de esta aldea quizá que vio morir a sus hijos asesinados por las tropas de de los reyes hechiceros y eso la devastó y la llevó a la locura así que y bajó mucho la voz así que se fue al río se metió piedras en los bolsillos esto esto se lo digo yo telepáticamente bueno compañeros creo que tenemos aquí algo que investigar ¿no? es posible que esta chica Akira al llevarse el hueso pues molestase al espíritu de o a las energías de esta de esta señora claro eso iba a preguntar yo en este mundo hay fantasmas ¿no? se entiende sí vale o sea a ver en este mundo las armas las almas se reencarnan ¿vale? se llama la danza eterna y a veces puede pasar que un alma se quede atascada en algún lado por lo que sea probablemente por las piedras que llegaban en el bolsillo sí tiene pinta eso lo sabemos todos ¿no? eso es conocimiento general a mí lo que me parece muy preocupante esto lo digo telepáticamente mientras intento poner buena cara porque estoy contando una historia sí te quedas ahí para estoy pensando sí algo como una pausa dramática en la historia y lo que me parece muy preocupante es que si es un fantasma que ha llevado a los niños que los niños no se hayan podido ahogar y nada intento terminar la historia ya rápidamente como puedo porque no estoy muy de humor después de la historia de la mujer ahogada efectivamente y luego esto lo sigo pensando esto es una conversación telepática luego está la cuestión de los de los esqueletos ¿qué tiene que ver la señora ahogada con los esqueletos? ¿esto tiene algo que ver con Kern? ¿esto es una...? quizá es simplemente la proximidad con Kern que disrupte la georgia o igual o igual Kira o igual Kira desenterró algo más claro sabemos que hay artefactos que en un momento dado pueden despertar fuerzas oscuras pues igual Kira en sus excursiones encontró algo más que huesos creo que deberíamos ir al río y echar un vistazo mañana es lo primero tengo una duda sobre qué hacemos si alguno de los niños hoy intenta escapar yo estoy por decirte que lo ideal sería seguirlos ya yo también pero sabiendo cómo son los humanos con sus crías pues no sé hasta qué punto puede pero si estamos cercados podemos proteger claro es sobre todo porque es nuestra pista hacia donde se dirigen la cuestión es que siempre hay un punto donde al parecer los esqueletos le recogen o sea no van solos por el campo claro pero lo que es el salir de la aldea si lo hacen solos yo no soy muy partidaria de esta esta idea porque si sabemos que los esqueletos los van a recoger los esqueletos los recogen y los matan en el bosque y no estoy dispuesta a arreglar la vida de un niño para para lo que podemos averiguar creo que deberíamos creo que deberíamos investigar el río mañana y si no tenemos nada bueno es una opción que podemos lo de seguir a los niños es una opción que podemos contemplar para más tarde porque estamos poniendo un juego a la vida de los niños sería importante o sea sobre todo si se despierta un niño retenerle dentro de lo que cabe y que ahí tú Dorian que eres más versado en ello intentes ver ese flujo porque si lo estás viendo en directo yo creo que podrás saber mucho más sobre de dónde viene o de qué se trata pues nada yo creo que ¿cómo organizamos las guardias? pero entiendo que no hace falta que estemos todos despiertos al mismo tiempo no, yo puedo hacer la primera guardia por ejemplo ¿estamos nosotros solos o se han quedado los padres? sí, sí, los padres se han quedado claro no, no, no no, no se fían pero no tanto vale igual han dicho oye de puta madre tenemos canguro y se los han dejado solos no, porque este es Aldis vale aquí los padres como padre os digo que en fin igual tienes miedo pero piensas a esta gente eres competente yo que sé además aquí aquí los padres todos saben qué edad tienen sus hijos quiénes son sus hijos a qué clase van cómo se llaman sus profesoras vale o sea los padres aquí son padres responsables son padres responsables efectivamente buenos padres oye que te dejo al crío que me bajo con los me bajo a ver el fútbol no aquí aquí están ahí o sea que lo de la madre de Kira es lo raro a ver no realmente porque la gente puede tener hijos de soltero o lo que sea no, no me refiero mala relación en cuanto a el tema de que los niños se escapen a ver el sombre protector también es como claro posible dentro o sea a ver lo que os ha parecido la madre de Kira es que eran dos caracteres completamente diferentes que han chocado muchísimo es como la madre es súper hay que limpiarlo todo todo tiene que estar en su sitio hay como me vienes y Kira parece una persona muchísimo más libre más independiente no tan preocupada por limpieza etcétera son Heidi y la señorita Rottenmayer claro es la relación entonces puede puede haber relaciones un poco difíciles y y todo eso pero a ver por lo general en Aldis lo que me refiero es en Aldis no se presupone que son las madres las que tienen que cuidar a los hijos y luego los padres ya veremos sino que es una tarea que es compartida y que o sea hay una igualdad de género patente no es yo ayudo en casa sino no es una broma 50-50 ¿sabes? aparte de que hay diferentes tipos de de familias o sea la madre de Rosy vivía con su hermano o sea que que no no son necesariamente familias nucleares luego también hay hay familias poliamorosas que cuidan a sus hijos todos juntos o sea que hay como muy mucha variedad pero en general la gente de Aldis tiende a ser bien intencionada y compasiva o sea tiende a ser pues eso a intentar ayudar sí que hay gente que es más egoísta y tal pero pero bueno o sea lo que se espera es que la gente ayude y que la gente sea un poco decente buena peña yo creo que esperamos yo creo que ya a dormir yo hago la primera guardia luego ya lo vamos viendo vale pues a lo largo de la noche algún que otro niño se levanta a hacer pis algún que otro niño tiene alguna pesadilla y sus padres tienen que ir a calmarlo pero no veis que ninguno se levante con intención de marcharse parece que es una noche tranquila podéis descansar dormir y al romper la mañana los padres van recogiendo sus cosas recogiendo sus mantas llevándose a sus hijos a sus casas para continuar el día y continuar la rutina de forma normal os invitan a desayunar podéis comer y beber lo que queráis y poco después tenéis planes sí sí, ¿no? ir a la zona sí ir al río ¿no? ¿sabemos dónde está el río o tenemos que ir a preguntarle a la madre de Kira primero? no os podéis hacer una idea de dónde está el río etcétera pero hazme una tirada de percepción rastrear percepción rastrear tengo oír como foco de no ¿no tienes rastrear? no tengo conocimiento natural e inteligencia pensaba que tenías rastrear bueno, da igual tírame percepción vale pensaba que te había puesto rastrear ¿no? ¿no? oh pues vale pues camino del río hasta detectas un rastro detectas olor y pisadas y parece que se dirigen cerca del río pero no directamente al río pero sí hacia las montañas y son pisadas de esqueletos puedes ver la marca de los de las uñas afiladas y de de los huesos y las diferentes articulaciones en la tierra vale y ¿van a dónde se dirigen? se dirigen hacia las montañas hacia un sendero que parece en desuso parece que está más tupido de lo de lo habitual mientras que hay otras caminos de tierra que están pisoteadísimos este parece como que está abandonado ¿sabemos si son recientes? ¿podemos saberlo? hasta puede decir que son de hace algunos días tengo cuatro puntos de estos de stone ¿puedo usar o no? a ver que si me diga no porque no has sacado un doble es cuando cuando se te pone en verde pone stand points ahí sí pero tienes que sacar un doble tengo tres cuatro son dos treses y un cuatro ah perdón 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 sí porque estaba viendo la tirada de arriba sí tienes cuatro puntos de stand sí dime qué quieres hacer con ellos sería exploración sí hay un hay uno que se que es that makes me wonder y puedo intentar saber si estaban llevando a alguien y iban con prisa o sea un poco el vale dirías la tirada no te lo digo dirías que eran un grupo de unos tres esqueletos eeeh y iban cargados pero no con suficientemente peso como para que fuera un niño esto es interesante porque quiere decir que hay más o sea que los esqueletos cargan más cosas no solo niños claro comida quizá para los niños a lo mejor no lo más mira esto me da esperanzas al fin y al cabo la historia que nos contaron de esta mujer era que había perdido a sus niños ¿no? o algo sí igual quiere recuperarlos claro de cierta manera si realmente los perdió y estamos hablando de un espíritu que no deja de ser un eco del dolor que sufrió pues a lo mejor lo que quiere es tener de nuevo a sus niños que está cogiendo los de otros niños sustitutos pero se ha montado la guardería claro entonces hay una posibilidad de que todos los niños estén con vida exacto vamos a esperar que sí es más la que me preocupa realmente es Kira porque es la que realmente se llevó el trocito y no es una niña ya como tal no sé pero alguien tiene que atar a las lianas de los esqueletos cierto sabemos si o sea en cuanto al tema de los fantasmas y tal y cual a lo mejor eso sabe más Dorian sabemos si los fantasmas o los espíritus pueden me saldrá manipular el espacio físico necesitan poseer a alguien para ello o no tenemos ni idea Dorian te lo digo los fantasmas son incorpóreos y por tanto son inmunes a los ataques físicos para enfrentarse a los fantasmas hace falta ciertos arcanos o armas que puedan golpear seres incorpóreos sí que ha habido casos de posesiones ajá vale ¿creéis que es posible que esta mujer haya esté controlando los esqueletos? creo que incluso es posible que si Kira encontró los restos el espíritu haya entrado dentro de ella esto podría ser una opción ¿de Kira? sí y la esté usando como para interactuar con este mundo no me parecía por la descripción de su madre una chica que se dejase controlar fácilmente no, ¿verdad? también es verdad pero me imagino que tampoco si tú puedes coger a gente a niños y atraerlos pero quizá le está ayudando de buen grado hombre porque iba ella a ayudarle a secuestrar más niños o sea una cosa es que fuera independiente y otra cosa es que fuera una psicópata es que no conocemos a Kira claro igual piensa que con ella y con la señora esta van a estar mejor que con sus padres no lo sabemos hasta que no lleguemos va a ser especulación claro pero bueno está bien tener alguna idea por si acaso yo creo que especulas como el culo gato vale mientras vamos caminando yo estoy como muy concentrado a ver en qué recuerdo yo en qué cosas tengo yo o qué historias leyendas etcétera recuerdo yo que permitan como sacar el espíritu del cuerpo de una persona todo esto mientras estamos yendo para allá con uso de arcano psíquico probablemente puedas hacer algo el escudo psíquico no no con el uso del arcano psíquico con toque psíquico o algo similar pero quizá quizá al final dependa de qué quiere el fantasma o tengáis que enfrentaros al fantasma directamente vale muy bien vale pues continuáis por el camino este abandonado y seguís o sea sigue un poco en paralelo una una un arroyo que puede ser el río y veis mientras el viento sopla un poco más frío que antes que hay lo que parecen ser dos esqueletos entre los arbustos entre los espinos y están cogiendo moras silvestres en los espinos y los están metiendo en cestas que llevan colgados del brazo vale nos escondemos nos escondemos sí yo no sé partidaria esconderme pero agarramos un poquito un poquito aguanta un poquito Brianna la agarráis entre los tres y la tiráis para adentro es lo que es lo inteligente vale podemos seguirles a los esqueletos están quietos y están están recolectando moras yo yo esperaría esperaría que se vayan a donde tengan a los niños porque vamos yo lo veo claro yo también también lo veo claro vamos a no convencéis de acuerdo de acuerdo esperáis un buen rato porque estos esqueletos están decididos a coger todas las moras posibles y además no tienen nervios lo cual viene muy bien cuando estás tratando con espinos veis que alguna vez se enganchan un poco en un montón de espinas hacen como y arrancan así pero bueno al final pues llenan su su cesta y van camino arriba y se dirigen hacia un claro en el en el bosque le seguís en silencio y os encontráis con que junto al arroyo en el claro hay otros cuatro esqueletos que están mitad haciendo guardia mitad jugando con los ocho niños que hay aquí veis que hay niños que están jugando a la comba entre sí hay otros que se están pasando una pelota y los esqueletos están allí pasándose la pelota con los niños jugando con muñequitos hechos con paja atada están como lo habéis hecho antes como si fuera una guardería los niños están guardería infernal tienen los ojos cerrados y parece que están sonámbulos pero se ríen tienen sonrisas bien grandes en la cara y además otra cosa que os dais cuenta es que estos niños están sucios llevan pijamas y camisones desgarrados y no parecen muy bien alimentados y aún así están jugando y están felices pero parece que les está empezando a hacer a pasar factura el tiempo el frío y la mala alimentación es todo más bien una ilusión de estar jugando a los papis a las guarderías vale yo aquí sí que quiero usar el tercer ojo a ver que percibo que veo vale tira vale has sacado un 7 pero tienes 5 puntos de stand vale digamos que te das cuenta de que todos estos niños están bajo control mental vale o sea quizá no directamente no que sea un control mental de voy a manipular a estos niños con hechicería para mal pero sí que están como sumidos en un encantamiento vale yo puedo gastar estos puntos de focus o se supone que como la tiradera baja ya no os he gastado sabiendo esto no sí a ver para qué quieres utilizarlo o sea tienes en mente algún como aquí hay en 5 puntos hay una proeza que se llama Disrupt Arcana que básicamente dice que puedo que además de los efectos normales del tercer ojo esto me ha salido tan bien que puedo como esto Disrupt no sé muy bien cómo traducirlo o sea como romper la conexión o perturbar exacto gracias el otro efecto arcano en el en el Ano del arcane effect vale vale entonces si puedo usar esto para romper la conexión o sea el control mental que tienen los niños lo usaría pero me parece muy bestia habiendo sacado dos unos te dejo te dejo que rompas la conexión de dos de los niños vale tengo que sacar o sea tengo que hacer un test de inteligencia contra el arcane test total de todos los los arcanos que estén en el objetivo vale entonces voy a hacer esto vale B a a 11 vale vale y entiendo que aquí todo lo que yo tengo de inteligencia escultura y modelar no me sirve de nada no se afecta vale pues tengo 18 vale pues pues de hecho te dejo que rompas tres conexiones vale entiendo que yo estoy como abulto y no puedo escoger a este a este y este no coges al azar un poco los que están más cerca y rompes con tu mente los hilos psíquicos que atan a estos niños a algo y veis que abren un poco los ojos miran alrededor y de pronto empiezan a sentir frío y pues uno de ellos empieza a llorar quiero a mis papás ¿dónde están? papá ves que los niños los esqueletos uno de ellos se levanta y va hacia ellos y les hace así como ea 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 de manera muy muy tosca y el niño es como no quita quita intenta como escabullirse de él ¿han abierto los ojos? los tres niños sí haced una tirada de 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 hacedme una tirada de destreza sigilo vale voy a tirar por Brianna falta Dori no falta hasta por tirar destreza sigilo Brianna te he tirado yo ah vale estamos luchando contra los esqueletos no estamos haciendo sigilo ah vale hemos despertado tres niños y me imagino que los esqueletos están mirando a ver qué ha pasado sí vale no os ven de milagro pero cuatro de los esqueletos se levantan y dejan de atender a los niños y empiezan a a hacer como una patrulla alrededor estéis escondidos pero muy pronto es probable que os encuentren en el claro están solamente los esqueletos y los niños ¿no? sí ahora mismo hay seis esqueletos seis esqueletos vale no está Kira ¿no? no no veis ninguna niña que parezca más mayor en plan que tenga 13 años y frente a y ante los niños que se están asustando que están llorando y tal y cual solo están los esqueletos intentando calmarles pero no hay ningún movimiento más no no o sea simplemente están como pues eso intentando abrazarles intentando hacerles ea 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 pero los niños están acojonados y están como en plan no es cor y es tan pues a no ser que esto lo digo telepáticamente a no ser que queráis intentar romper el o despertar al resto de los niños con algún otro conjuro igual nos cargamos a los esqueletos a ver yo quería esperar a ver si aparecía por algún caso al Kira porque o o el espíritu pero viendo que están empezando a patrullar a lo mejor deberíamos tomar la iniciativa podemos intentar atraerles a unos pocos y así es más fácil y luego vale vamos a intentar hacer ruido para que vengan los cuatro que están de patrulla sí que se alejan un poco lanzamos una piedra a lo mejor a una zona más apartada del claro habría que tirar para intentar hacer esa distracción para intentar alejar a esos tres creo que has dicho para mmm si se puede déjame que qué puedes hacer hazme una tirada de de puntería de accuracy vale para para tirar la la piedra donde tú quieres ok dos vale pues tiras la piedra y dos de los esqueletos se dirigen hacia esa piedra pero otro se gira y va a investigar el arbusto tras el que estáis vosotros qué vais a hacer agarramos las piernas y tiramos para adentro en plan cómicamente dejando las las sandalias del esqueleto en el suelo los esqueletos pueden hablar tienen conciencia no han dicho nada pero no parecen muy no parecen muy listos no no pero yo creo yo preguntaría por la capacidad o sea pueden gritar si ya era a pesar de no tener les habéis pegado y no han hecho ningún tipo de de ruido o sea es más un castañeteo no tienen voz vale o sea hay dos que se han ido a la piedra uno que viene hacia nosotros y otros tres con los críos todavía exactamente vale los niños de hecho los niños que están despiertos están eh tratando de escabullirse y hay uno que se ha ido corriendo entre entre los los árboles uno de los esqueletos ha ido detrás en plan de no te vayas hay otros dos que están llorando berreando a voz en grito abrazados mientras los otros dos esqueletos están intentando calmarlos o sea que ahora mismo hay bastante bastante giri gai vale yo intentaría a este que se está acercando reducirle ya que están los otros distraídos sí pero si le digo a hasta y lo pongo no pierdes de vista al niño que se está pirando vale sí porque si se está empezando de dejar aquí ya se nos desperdigan todos yo soy partidaria de sacar la espada y ponerme a tú siempre tú siempre a cortar la cabeza pero este hecho estoy no sé si puedo hacer una acción menor sin estar en combate ¿qué quieres hacer? en plan ¿puedo ponerme en guardia? sí o sí ponerme en guardia porque esto tiene pinta de que tarde o temprano no vamos a estar en el arbusto todo el día no, no, no que va esto va a explotar en nada vale sí efectivamente va a explotar en nada si vais a reducir al esqueleto que se acerca ¿quién lo va a hacer? hasta si está pendiente del niño que se va yo creo que yo creo que tengo que ser yo pues no puedo ponerme en guardia y coger al esqueleto las dos cosas prepararse ¿no? las dos cosas se podría preparar ¿no? para intentar se puede preparar a mí me gustaría si puede ser con el hechizo de moda de la tierra abrir un agujero debajo de los dos esqueletos que se han ido a buscar la piedra sí, 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 sí claro pues voy a hacer eso ¿puedes abrir agujeros? no lo sé ponemos de la tierra remover tierra ablandar tierra no sé si puedo no sé vale te propongo que en lugar de un agujero lo que hagas es una especie de arenas movedizas movedizas perfecto sí vale pues haz la tirada vale esto entiendo que el TN9 quiere decir que tengo que sacar un 9 ¿cómo funciona? vale a ver tienes que hacer el de tirar el hechizo que tiene una dificultad 9 que es de remover tierra vale ahí estoy y para poder tirar el arcano tienes que sacar más de 9 vale he sacado bastante más de 9 espera que me sumo que son 11 y 3, 14 más 3 y además tienes tienes más 2 porque tienes tienes focus en modelar también es cierto has sacado una burrada vale y ahora tienes que hacer una tirada de fatiga que es fuerza de voluntad ¿voy? eh dificultad 11 creo vale eh esto traducerá tú porque no no o sea no he sacado no he sacado y has sacado he sacado un 8 más 3 de fuerza de voluntad vale 11 vale pues lo consigues justo recuerda que si tiras otro otro hechizo fatigante te va a sumar uno a la dificultad o sea el siguiente será 12 vale vale perfecto vale pero te concentras te concentras en la tierra y lo mueves y lo ahuecas la tierra de forma que cuando los los esqueletos pisan ese agujero que estás tú manipulando a distancia se hunden hasta las rodillas empiezan a hacer y ahora ya creo que combate ¿no? es el momento es lógico vamos a ver iniciativa eh poneos la iniciativa por ahí o volvemos a decir por favor como se tiraba la iniciativa porque la primera vez creo que lo he hecho por casualidad al lado de health y fatigue esta iniciativa y pinchas en el ah vale es la misma ahora ah amiga yo creo que ya lo he hecho se ve mi iniciativa ¿no? sí perfectamente sí a mí se me ha salido un error antes raro que no tienes pinchado un bloque claro claro es que me me ha salido antes lo de que no tenía el token seleccionado he tenido que volver a quitar vale 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 habéis puesto la iniciativa sí perdonad un segundo los esqueletos son muy lentos vale pues empiezan hasta Oyan quien queráis vale el niño que se está intentando escapar aunque está aunque está hay algún esqueleto que le haya visto que está yendo a por él sí sí hay un esqueleto que ha ido detrás de él vale puedo cargar con sí puedes cargar está dante la espalda puedes correr y abalanzarte sobre él vale pues eso voy a hacer muy bien risco y y ta ¿no? sí das perfectamente tira el daño y el dado de 6 vale 8 en total vale pues te abalanzas sobre él y le pegas un mordisco en en la pelvis o sea literalmente le muerdes el culo y tiras hacia atrás para que deje al niño vale no me gusta esta gente que está dura ¿vas a hacer algo más? no no puedo arrastrarle y nada de eso digamos que sí puedes arrastrarle eres más fuerte puedes tirar hacia para que deje al niño si es que el niño se aleja un poco entre entre los arbustos y los los árboles pero al menos has conseguido que el que el esqueleto pierda cierta ventaja al niño eh Jan te toca vale eh Diana tú al final ibas a emboscar este que se acerca o yo a por todo sí 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 yo me yo me encargo del combate cuerpo a cuerpo vale pues de los dos que quedan con los niños vale me centro en uno de ellos da igual cual y y disparo con la ballesta vale pues nada dale ahí creo que he lanzado no no lo he lanzado ahora vale eres la reina de los stands ya ves tengo que mirar los cada dos por tres a ver es que te sale estos también son con garras ¿no? ellos tienen garras sí solo están armados con sus garras vale pues siendo tres vale creo que voy a hacer el de el de infligir un un de seis extra y el de y otra vez el de moverle dos metros vale entonces tienes que tirar el daño más dos de seis porque sumas el uno de seis vale pues tiro el daño y tiro dos de seis vale y después de de pegarle el virotazo también colocado le pegas en la cabeza le rompes parte del cráneo se trastabilla y se aleja de los de sí de los niños a los que está intentando cuidar vale puedes hacer una acción menor una acción menor esperate pero eso sí que no lo he pensado si quieres si no creo que me voy a mover a a lo que es o sea voy a salir ya del todo del arbusto porque ya hemos empezado y tal y me voy a ir a la zona donde están los niños un poco para para acercarme más y al menos y al menos que los que están asustados al menos vean algo más que no sea simplemente un esqueleto y disparos saliendo por todas partes vale eh Brianna te toca Brianna recuerda que tienes poder sobre las plantas en caso de que quieras utilizar tu poder dado que estáis puedo sí puedo hacer crecer puedo hacer crecer cosas pero pensaba que eso era más para cultivar o puedo hacer crecer una zarza y que se coma eh a ver tienes un poder lo voy a revisar pero tienes a ver tienes eh puedes curar plantas puedes hacer artesanía de la madera y de activar crecimiento puedes utilizarlo de dos maneras o haces que una cosecha prospere y haces crecer y madurar los frutos o crecer las flores o puedes hacer que un área se llene rápidamente de maleza en un radio 25 metros eliges un punto que veas como centro de ese radio y las plantas enredan a todo el mundo en esa área vale vale entonces el contexto en el que estamos estamos está hasta con un con un esqueleto que se parece que se apaña bien ¿no? el esqueleto que estaba tratando de perseguir al niño y yo estoy yo estoy a punto de enfrentarme a los al esqueleto ese que estaba en el arbusto ¿no? a ver hay un esqueleto que te viene de frente que era el que tú querías de hecho agarrar ¿no? sí vale tienes un esqueleto de frente otro esqueleto está con hasta dos esqueletos están atrapados en en el en las arenas y hay un esqueleto que está junto a los no espera a ver hay uno que se ha ido dos que están con los niños uno que está con vosotros dos que están atrapados ¿vale? vale no yo yo me lanzo por el que al que tengo delante sí le le y puedo puedo apuntar y luego lanzar ataque sí vale vale pues hago hago eso entonces se me suma más uno de ataque ¿verdad? sí vale 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 y ahora tiro el daño sí tienes tres puntos de stand escucha puedes ir a donde están los handouts hay una lo de las proezas de combate tienes tres puntos para gastar puedes cogerte una de tres o una de uno y dos o dos de uno o tres de uno lo que tú quieras te digo porque puedes hacer que hagas más daño y destruir al esqueleto o sí puede hacerlo claro porque con este ataque solo no con este ataque solo no lo vas a matar con este ataque solo no lo mato ¿no? no no pues puedo hacer una de tres y atacarle otra vez y matarle eso sí vale pues vuelvo a tirar vale vale le das otra vez no pero no sé creo que no no se aplican una y otra vez pero bueno a ver en total les has hecho 28 puntos de daño tan pronto ves que el esqueleto se acerca al arbusto sales por detrás capitas el cráneo rueda por el suelo y el resto del cuerpo se desploma yo creo que canónicamente el cráneo rueda por el resto del suelo y explota y tú te alejas así vale Dorian te toca vale a mí me gustaría con los dos que tengo atrapados usar mover objeto para derribar un árbol encima de los dos vale vale entiendo que yo estoy cansado del esfuerzo de la tierra entonces esto va a ser más uno de dificultad pero como no sé la dificultad es para la fatiga vale o sea eso es que cada vez te vas cansando más vale pero has sacado mogollón y además tienes cuatro puntos de stand vale un segundito que me repaso los de arcana que no me acuerdo como eran vale 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 bueno en principio aquí yo podría como hacer rápidamente un segundo arcano gastando estos cuatro puntos de stand pero entiendo que tengo que tener fatiga primero sí y ahora la fatiga va a dificultad 12 vale vamos a ver si no me quedo muy agotado me parece que en 9 y 3 12 justos 12 justos vale 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 pues escucháis un crujido terrible cuando prácticamente arranca el árbol de raíz y lo desploma sobre los esqueletos machacándolos por completo y ahora puedes hacer otra arcana vale y perdona teníamos a un esqueleto que le ha disparado Jan sí uno que ha sido explotado por Brianna uno que está con Asta que lo está mordiendo cómicamente los calzomillos sí y queda uno o quedan dos a ver quedan dos con los niños que están llorando que uno fue el disparado con Asta o sea uno le falta la mitad del cráneo pero sigue en pie el otro está ileso y luego está el de Asta esos son los tres que faltan vale voy a intentar volver a moderar tierra para atrapar igual al que está con los niños el que queda como más más cerca de los niños vale pues vale y y lo consigues y lo consigo vale vale hace una tirada de fatiga dificultad 13 ya que sí que yo creo que ya no va a estar son te has caído un poquito ahí igual sí no 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 sí sí son 11 y 3 14 vale pues estás cada vez más cansado pero consigues tragas saliva respiras hondo y eso vale ahora mismo solamente está el esqueleto de Asta y el que tiene la mitad del cráneo vale en un segundín porfis vale que tengo que mirar una cosa vale 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 pues después de esta demostración mágica escucháis pasos pasos fuertes como una galopada hacia el claro en el que os encontráis y entre los árboles veis que se asoma un oso grande de piel putrefacta y carne carcomida por gusanos y otros carroñeros tiene la mitad del cráneo al descubierto y parte de las vértebras se asoman y sobre su lomo hay una niña una joven preadolescente de pelo rojo y lleno de ramitas hojas etc que os mira con una mirada encendida y clama dejad en paz a nuestro dejad en paz a mis hijos son míos no podéis llevároslo no dejaré que os los llevéis y vale y ahora tengo que tirar las iniciativas del oso y de Kira son 14 para el oso 15 15 para el oso y vale quedaba un único esqueleto ¿verdad? sí el cráneo partido no quedan el de cráneo partido y el de hasta el de hasta ah vale 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 pues el de hasta se va a volver hacia hasta y va a intentar arañarle no lo consigue y el otro el otro va por Jan que se ha salido muy a pecho descubierto Jan 10 te pega 10 no tengo 11 vale pues entonces el esqueleto se abalanza sobre ti intenta arañarte y tú te apartas justo en el momento oportuno vale vale y ahora empieza otra vez la ronda y le toca a Kira y vale veis que Kira abre la boca casi hasta desencajarse la mandíbula y lanza un chillido horroroso hacedme una tirada de voluntad coraje dificultad 13 todos sí todos de voluntad has dicho ¿no? sí puedo usar el escudo psíquico cuando es objeto de cualquier arcana que te obliga a hacer un chequeo de resistencia de voluntad primero puedes hacer un chequeo opuesto de escudo psíquico sí puedes y creo que Dorian también tiene acceso a eso sí si podéis tirar el escudo psíquico y además lo tiráis antes de hacer la tirada no creo no vale esto se tira a la izquierda ¿no? sí tienes que pinchar en el dado que está encima de los atributos y tirar tu voluntad vale entonces es una tirada normal vale yo he sacado mucho he sacado un tú no no te acojonas para nada o sea sigues ahí desafiando esta cosa las provezas aquí entiendo que como es una tirada enfrentada no se utilizan ¿verdad? no no sí que se utiliza la proveza o sea si tienes coraje se utiliza ah dices perdón en el escudo porque en la tirada de lado del escudo psíquico he sacado no 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 utilicemos provezas ahora pero bueno vale creo que Jan no lo ha pasado no pero he puesto el escudo psíquico pero no sé si después del escudo psíquico podía tirar por voluntad después del escudo psíquico sí puedes vale es lo que acabo de tirar ahora sí no el escudo psíquico no lo ha pasado creo vale pero la voluntad sí ¿no? voluntad hasta 10 entonces tú has fallado y Brianna la ha pasado vale entonces hasta si no huyes tienes menos 2 a todas las tiradas que hagas ¿vale? porque estás asustado con las orejitas así sí sí se ha erizado un trance sí me he puesto vale pues después de esto le toca a Jan vale pues directamente voy a ir a lanzarle un virotazo al oso muy bien le das si tienes un punto de proeza vale vale pues quiero usar el de el de estar atenta ¿qué hace eso? a ver tiene una descripción un tanto larga pero creo que es básicamente para como una especie como de tirada de atención de percepción alrededor por si me fijo en algo vale lo que te has dado cuenta es que los niños están aterrorizados y están echando a correr se están despertando vale ya está o sea el grito no no los niños que estaban dormidos siguen dormidos ah vale los niños que estaban despiertos les ha afectado el chillito y echan a correr despavoridos vale ok 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 y vale haz las tiradas de daño sí 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 un rato un de seis un segundín vengo enseguida ¿quién era que tenía contacto psíquico con las personas? yo vale igual eso molaría para para tranquilizar a los niños ya a ver puedo hacerlo a varios podrías meterles pensamientos intrusivos ahí como de de autoayudar claro únete busca el resto de los niños y quédate quieto y no molestes de todas maneras con el oso putrefacto no me preocupo yo mucho por los niños los niños ya aparecerán luego ¿cuántos eran? ¿tres niños? yo que sé que cualquiera de estos no sacrificamos un niño pero tres sí que se pueden perder por ahí hombre cuando hay un oso gigante putrefacto a ver si de ocho niños que teníamos que recuperar que son siete niños que teníamos que recuperar más Kira perdemos a tres es casi un 50% de fracaso yo entiendo que en el pátano de ocho es a nosotros a los niños no lo va a tocar tú lo ves un 50% de fracaso yo lo veo un 50% de éxito ¿qué daño habéis hecho en total? mira hasta mira hasta gato cam ay que lindo vale ¿qué daño has hecho? ocho en total ¿ocho en total? seis más cenos al oso oso vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? dile dile a ella sale tiene hambre cógele es que está llorando porque ya os he dicho que tiene la comida encerrada claro pobre le tenéis la comida encerrada no pasa nada no molesta vale perdón por el interrumpio es que como he ido al baño se ha colado la cabrón no 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 es así vale inmediatamente vale el virote se clava en en la quejada del oso y hace y se lo arranca arrancándose parte de de pellejo y de de carne podrida ¿vas a hacer algo más Jan? no 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 creo que realmente me no sé si era una en guardia me quedaré porque no me fío del oso sí como acción menor ¿cuánto? ¿uno o dos? o sea era simplemente por penalización ¿no? lo que afectaba el uno o el dos sí no uno 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 vale pues te pones en guardia por si acaso y le toca a hasta ya yo tengo ya de por sí menos tres a cualquier cosa que haga el contacto psíquico solo puede ser con una persona menos tres no menos dos menos dos sí el contacto psíquico solo puede ser con una persona ¿no? depende en tu caso sí solo con una persona o sea que no no puedes afectar al oso pero sí podrías afectar a Kira no decía si puede afectar a los tres niños que están corriendo a la vez eh sí ¿a la vez? sí creo que hay una hay una regla para eso pero digamos que te sube dos la dificultad no sé cuál es pero digamos que te sube dos aunque ya tienes un menos dos vale voy a hacer eso y voy a intentar contactar con ellos vale haz una tirada vale vamos allá esto sería trece menos dos once y luego no sé si más uno porque las percasten es uno de hecho voy a mirar porque no lo sé pero no sé si tú tienes no ¿cuánto en total? perdón que te he movido sí no te preocupes ¿cuánto es en total? ¿catorce? ¿en total? catorce antes de los penalizadores vale los penalizadores es doce doce sí ¿consigues contactar a uno de los niños? vale pues le digo busca a los otros niños y y esperad buena esa vale pero con voz de pánico porque esta está como busca a los niños y esperándonos ¿vas a hacer algo más? voy a pum 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 como ya hemos perdido a esos niños lo que voy a hacer es acercarme a Jan pero ya está vale pues retrocedes y te pegas a Jan tiene toda la pinta de que el oso va a cargar en algún momento de hecho le toca ahora así que el oso araña la tierra Kira perdón no lo he dicho antes pero Kira se ha desmontado el oso y el oso va a cargar contra contra Jan que es quien le ha hasta corre de aquí así que así aprenderás a ir disparando animales salvajes que no están borrachos que no secuestres niños está mal vale ok vale te va a pegar con las garras Jan vale porque ha sacado una burrada ya está estoy muerto son 12 puntos de daño vale se abalanza sobre ti te lanza tremendos garrazos te hace 13 puntos de daño con lo que creo que estás bastante tocada la armadura no se come algo si si llevas armadura restas 3 pues son 10 puntos de daño 10 puntitos maravilloso y después el oso se vuelve hasta y le hace me derriba yo creo que me has derribado me ha tirado al suelo unos cuantos metros por ahí probablemente te habrá lanzado y ahora pues eso estás hecha una lástima Brianna vale entonces Kira se ha bajado del oso ¿no? sí sí estoy dudando entre atacar al oso que además el oso está enfadado con vale sí yo creo que eso es lo que tocaría hacer ¿no? porque si está el oso con la compañera Jan habrá que ayudarla ¿no? estoy dudando entre utilizar las plantas para inmovilizar a la niña o ten en cuenta que es un radio de 25 metros así que si intentas inmovilizar a la niña vas a inmovilizar prácticamente a todo el mundo vale no pues entonces no entonces atacó al oso aunque puedes hacer que el centro esté más lejos a espaldas de la niña te dejo que lo intentes haz una tirada de percepción para ver si ves el punto donde sería dificultad 11 haz una tirada de percepción ver vale tengo que poner algo tengo algo en los valores lo que tengas en percepción ver no tienes vale vale creo que ya sí vale pues consigues consigues ver el punto donde podrías tirarlo para enredar solo Akira vale pues vale pues hago eso tiro las plantas para tirar las plantas tienes que hacer la tirada de activar crecimiento vale vale tienes que ves lo de cast spell sí vale pues pincha ahí y después tienes que hacer una tirada de fatiga vale vale ahora me explicas como hago eso vale pues primero castear el hechizo vale casteado vale 13 y con 3 stand points así que puedes hacer un stand o 2 o 3 de arcana y antes de que lo mires hazme una tirada de fatiga verás que que al lado de cast spell hay un dado tienes que pinchar ahí vale o sea a la izquierda de cast spell fatiga vale vale pues lo pasas pero de has sobrado de sobra y elígeme elígeme en la en la tabla de proezas arcanas para ver que quieres hacer con con esas enredaderas vale eeeh claro no queremos no queremos matar a la niña ¿no? no de entrada sería lo óptimo de primera tengo 3 puntos de arcana ¿no? sí eeeh 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 usar escudo ¿no? vale sí eso está viviendo usar escudo vale pues los uso para eeeh 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 el escudo solo para mí o para todos eeeh 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 no es tú 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 recibes o sea dice utilizas la energía arcana residual para eeeh eeeh disponer un escudo protector temporal o tienes dos de más a la defensa hasta el inicio de tu siguiente turno solo para ti vale pues pues he hecho ese me he hecho me sumo más dos de defensa vale pues te concentras en el punto que has visto y de pronto la tierra se rompe y empiezan a brotar un montón de de hierbas que que estaban a punto de germinar la hierba empieza a crecer empiezan a crecer los arbustos y comienzan o sea veis que hay un radio de 25 metros que está a vuestra o sea en vuestro frente pero que capta a a kira ahora voy a hacer una tirada para ella y además tú controlas las energías mágicas y formas como una especie de de escudo medio translúcido a tu alrededor y voy a hacer la tirada que se necesita voy a mirar un segundo que es lo que tengo que tirar fuerza o destreza a 15 para escapar vale pues cuando sea su turno haré eso Dorian te toca Dorian tú tenías el hueso ¿verdad? yo tengo el hueso sí vale pues empiezas a notar que algo muy muy frío se pega a tu a tu muslo que supongo que es donde llevas la el sí el bolso lo que sea pues ves que está muy frío y cuando lo tocas tiene la forma del hueso vale vale ¿puedo sacarlo? sí y y digo ¿quieres esto? ¿te lo dices a Akira? entiendo Akira entiendo sí hace tiempo que dejé eso atrás no lo necesito necesito a mis hijos vale pues entonces la voz que sale de ella no es la voz de una chica de 13 años es una voz espectral de una mujer adulta probablemente hay que encontrar el cadáver lo creo bueno en todo caso ¿cómo ha afectado el sacarme? esto ha sido mi acción del turno ¿entiendes? es una acción menor que es preparar un arma o sea has sacado un objeto y puedes hacer una acción mayor vale tengo una duda con el contacto psíquico aunque el oso esté muerto ¿yo puedo contactar psíquicamente con él? ¿puedes intentarlo? vale contactar no implica controlarlo no se implica hablar con lo que quede del cerebro del oso en este caso digamos que si haces una tirada de dificultad 15 si sacas si sacas 15 o más en la tirada vale podrías intentar deshacer el control mental vale voy a intentar eso si y creo que ya en fatiga voy como en 15 o sea que este igual va a ser en fatiga creo que vas 14 vale en total que ha sacado he sacado 6 y 4 10 más 2 12 y 4 stand points en principio contactas con la mente del oso y lo que percibes es que quiere matar a quienes ponen en peligro a los hijos de de mi señora eso es lo que es la la orden mental que tiene vale no puedes deshacerlo y tú dirás puedo usar estos 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 aquí hay uno que pone imposing arcana que es como el efecto de este hechizo es mucho más potente de lo habitual o más dramático dice más dramático vale pues mira te dejo que que deshagas el contacto por esos cuatro puntos es que claro lo que pasa es que luego empieza a decir otras cosas que no sé si tienen que ver con esto o no pero tú eres la pero en principio pero en principio diría que es decir aquí lo que dice luego es que todos los que me quieran atacar en cuerpo a cuerpo tienen que hacer un chequeo contra mi voluntad más no sé qué vale digamos que estás tan lleno de energía arcana que impones vale no es que el hechizo haya sido más potente de lo habitual sino que yo como que impongo como he sacado cuatro puntos vale te dejo que cortes la conexión o al menos la perturbes vale durante un turno vale y hacemos esto de que sea más difícil pegarte o si quieres una cosa por la otra o sea no no está bien está bien así vale guay está bien así este oso pega mucho vale pues estoy ahí como toca al esqueleto que queda que va a girar sobre sí mismo y va va a intentar atacar a Asta y lo consigue con un doce no si tienes que defensa tienes Asta tengo un trece creo a ver dame un segundo si vale pues se lanza sobre ti con las garras por delante y tú le pegas así un golpe con con el lomo y le apartas vale hecho esto Kira va a intentar liberarse vale Kira Kira trata de zafarse de las hierbas que han empezado a crecer a su alrededor de las lianas y de los de las hierbas y de los tallos que la la aprisionan pero no es suficientemente fuerte al fin y al cabo no es más que una cría y no consigue salir de ahí dice liberadme liberadme mis hijos me necesitan una pregunta Rocío perdona no he tirado fatiga la tiro ahora tírala ahora Jan te toca me levanto hecha mierda del zarpazo que me ha pegado ese orso y me quiero tirar una sanación a mi misma vale técnicamente es la suma de drama más inteligencia más focus más nivel 8 9 son 5 más 3 más 1 y y des claro de stun son 2 3 vale como me veo más golpes me voy a poner un escudo arcano vale por lo que me ha sobrado de la energía va a ganar dos puntos en defensa muy bien vas a hacer algo más a pues como menor puedo apuntar para el y quedarme ahí apuntando si vale pues pues si apunto intento apuntar de nuevo para un para el oso para el oso hasta te toca vale el oso ha atacado a Jan si pero yo luego he visto que Dorian ha hecho algo y el oso ahora está como de forma diferente o sigue agresivo el oso está confuso pero sigue agresivo o sea yo lo entiendo como que aunque no tenga las órdenes de mataros ahora mismo se siente amenazado y puede atacar o sea yo lo que voy a hacer es voy a hacer una tirada de fuerza de voluntad para ver si os ataca vale si le veo todavía que está así agresivo puedo hacer un ataque desaforado si pues le voy a intentar destrozar es un oso zombie vale o sea tampoco es que estés matando a una pobre criatura no 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 porque ataca Jan o sea es que no estaba muerto si si estaba muerto podía ser un oso normal estaba muerto y de parranda vale pues a ver 24 le das vale y el daño es esto más uno del desaforado y no sé si tiene más y el dado de 6 el dado de 6 sí o sea que son 11 en total 11 en total vale y viendo que ha atacado a Jan la emprendes a garrazos a mordiscos y le arrancas gran parte de carne de tendones de de sangre podrida y se echa hacia atrás y hace y vomita una especie de de mezcla de sangre y podredumbre pero aún así sigue bastante entero y y sigue con con ánimo hostil y de hecho como le has atacado creo que va a atacarte a ti directamente vale voy a permanecer firme para que no me mueva del sitio vale pues son 6 16 te da sí verdad te da 16 hasta sí sí vale pues van los garrazos mira has tenido suerte solo te ha hecho 10 10 de daño sí vaya he sacado mal los dados vale pues el oso después de que tú te lances sobre él y le muerdas y le arañes de mil maneras el oso te devuelve una serie de garrazos y también te dejan el suelo echa una birria Brianna te toca vale yo creo que Kira inmovilizada ahora lo que toca es ir a por el oso porque porque bueno hay que cargarse al oso entonces voy a voy a por el oso he hecho una tirada de de ataque ¿no? sí de hecho diría que puedes hasta cargar ¿puedo cargar? sí cargar mueves hasta la mitad de tu velocidad en metros y después haces un ataque cuerpo a cuerpo más uno en la tirada de ataque vale pues hago eso vale pues yo cargo vamos a ver cómo queda mira saca 26 puntos de proeza y 32 o sea haz todo lo que quieras que quieres hacer porque puedes hacer varias proezas no sé qué qué es la proeza de nivel 6 pero seguro que es una burrada sí de hecho no hay 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 pero tienes lethal blow que haces un montón de daño pero yo con esto con esto he matado al oso con este ataque que le he hecho creo que bueno igual sí lo puedes matar bueno a ver tíralo vale ve tirándolo y en función de lo que saques puedes elegir el de un punto o sea ahora mismo tienes que tirar el daño normal más dos de seis vale va pues vamos a ver si nos cargamos al oso que siempre puede elegir el de doble ataque ¿no? si quises impactar contra Kira pero ¿quién? ah eso ya pero entonces un doble ataque sería que me do o sea vuelvo a atacar otra vez pero el doble ataque es tiene que estar todo al lado ¿no? pero igual sí que estaría bien desviar parte de esto al esqueleto al esqueleto porque queda un esqueleto vivo y si no lo sacamos de encima pues esto que nos hemos sacado a ver si quieres yo te recomiendo que hagas dual strike que te permite pegar al esqueleto y al oso y mighty blow que haces un de seis extra entonces tirarías al oso tres de seis en total y luego un ataque normal al esqueleto vale vale pues hacemos eso vale pues pues tira el daño normal de tu espada contra el oso no eso es un ataque bueno eso es un ataque contra el otro no tienes que tirar perdón perdón el daño es 15 vale vale el daño es 15 tira otro dado de seis para pegar al oso de daño sí vale no es un único daño dado de seis como se tira un solo dado de seis es barra R ah vale vale barra R espacio un de seis vale así no eso es vale pues en total has hecho 19 puntos de daño al oso lo cual está bastante bien pero no lo has matado y al otro esqueleto le has dado y has sacado 12 de daño golpeas al al oso y le haces un tajo muy profundo se le ven los músculos podridos y medio caídos del del hueso le has dañado probablemente la articulación de la pata delantera y con el mismo golpe destrozas al esqueleto que tiene al lado y se cae hecho un un montón de huesos vale hecho esto le toca a dorian vale perdón yo que quiero hacer lo primero que te quería decir yo he fallado la fatiga la tirada de fatiga de antes así pensaba que lo habías pasado justo no no es decir en el último cuando 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 he despistado al oso que le he tirado luego como fuera de mi turno he sacado si no estoy equivocado he sacado un 12 y iba contra un 14 14 vale pues como tienes fatiga estás a nivel 1 sin aliento tienes menos 1 a todas las pruebas y no puedes correr ni cargar vale entonces voy a parar un poco con los hechizos y lo que voy a hacer va a ser disparar con la ballesta al oso vale dale vale pues ahí voy vale he sacado un 19 y un punto de proeza y un punto de proeza que lo voy a usar para rápidamente volver a cargar la ballesta vale como funciona la carga de la ballesta porque no es una acción menor vale y de daño le hago 9 vale pues te pegas un virotazo en el ojo y sigue sigue vivo pero a veces está está más o sea es es un bicho muy grande es más grande que un oso normal que hayáis visto antes y además claramente está como vigorizado por energías necróticas vale le toca Akira que va a intentar zafarse otra vez epa nada sigue sin poder salir de las hierbas pobrecita Jan a ver ya recuperada a a tope con el oso a ver a ver si lo terminamos de derribar ballestazo joder sacáis un 31 se ha sacado dos 6 y un 5 tiene 5 puntos de proeza vale lanzo espérate voy a mirar el estuño así un poco por encima pero creo que tengo claro cuál voy a usar el de 2 de 6 de daño extra más el de apuntar te tiro antes el daño y luego los 3 dados extras tira todo lo que quieras venga vale pues todo el tirón todo 16 vale 16 en total está casi a punto vale le has metido tremendo virotazo en el pecho está como vamos a salir adelante vas a hacer algo más Jan en principio no por recargar simplemente de nuevo el tirote si vale si quiero usar la convicción para hacer dos acciones lo tengo que decir al principio ¿verdad? me imagino y tengo que decir cuáles acciones son no con decirme que vas a hacer dos acciones mayores vale pues voy a gastar una convicción voy a hacer dos acciones mayores voy a empezar atacando al oso otra vez al oso le falta el canto de honduro vamos a ver a ver si ese ataque le he dado vale vale pues no sé si es necesario bueno hasta te lanzas sobre el oso buscando lo que parece ser el punto débil y te enganchas con todas tus fuerzas con la mandíbula en la nuca y consigues partir la unión entre los huesos entre las vértebras y el oso que ya estaba tocado de por sí acaba derrumbándose en el claro vale levanto la cabeza con todo esto manchado de sangre negra y asquerosa y voy a intentar hacer contacto psíquico con Kira vale haz una tirada 9 10 11 11 menos 2 9 vale consigues llegar a la mente de Kira pero la mente de Kira está ocupada por otra mente claro el contacto o sea cuando yo hago el contacto oigo la voz de una niña oigo la voz de contactas y escuchas un ayúdame y por encima una voz que dice tú tú nos estás robando a mis hijos son míos yo puedo protegerlos vale pues bueno voy a decirle a Kira voy a pasar de la voz voy a decirle a Kira no has dejado nunca que tu madre te controle vas a dejar que te controle ahora esta es demasiado fuerte no puedo con ella estamos aquí para ayudarte está tan llena de dolor perdió a sus hijos yo no puedo no puedo con ella y rápidamente la voz de la otra mujer se superpone y te dice ¿cómo puedes hacer esto? ¿cómo puedes arrancarme a mis hijos después de lo que he sufrido? estos no son tus hijos tus hijos ya murieron y han vuelto otra vez a al ciclo pero pero yo puedo cuidarlos puedo darles un hogar están siendo felices míralos juegan míralos tú están desnutridos ¿han dormido de verdad? no han descansado les vas a matar a este paso no 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 yo nunca haría daño a mis hijos nunca les haría daño ¿cómo puedes decir eso? ya lo estás haciendo si no eres capaz de verlo es que estás ciega es una idea de comunicación y persuasión hasta ¿tienes stun points? ¿ya sacaron un 12? ¿es los roleplay? sí pero digamos que puedes decidir ¿qué haces? ¿has sacado 5 puntos? ¿qué quieres hacer? claro es que está quiero que se dé cuenta de que está haciendo daño a los niños que no que no está cuidando de ellos como como de verdad se piensa vale notas una vibración intensa y dice oh no nunca yo nunca habría no habría querido que yo quería que fueran felices y quería ser felices quería ser feliz con ellos yo no quería lo siento y de la boca de Kira sale un chillido lúgubre que es hiela los huesos y una energía espectral abandonan a su cuerpo y Kira cae de rodillas entre la maleza pierdo el contacto tengo literalmente la piel de gallina me ha gustado muy bien que guay está malado malado ¿cómo reaccionan los niños ahora? los niños que están en trance ya habían dejado de jugar estaban simplemente sentados esperando van abriendo los ojos se frotan la cabeza tienen frío llaman a sus padres y Kira se intenta escabullir entre la maleza supongo que Brianna ya no mantiene en torno a su cuerpo y os mira con lágrimas en los ojos y dice lo siento no no he podido evitarlo ella me tenía controlada y tenía tanto dolor dentro no te preocupes pequeña no es culpa tuya ¿dónde está mi madre? está en tu casa te está esperando los tres niños que se habían ido pertenecen al bosque digamos que reunís a los niños les dejáis manta les dais algo de abrigo algo de comer y recuperáis a los niños que son uno con el bosque los los regrupáis y regresáis al pueblo antes de marchar para el pueblo yo querría preguntarle a Kira que dónde encontró el trozo de hueso para devolverlo en el agua en el agua en una parte del río en cualquiera sí se lo encontró como arrastrado por la corriente vale pues Dorian que lo tenía yo le diría que que se podría lanzarlo porque yo creo que ya no yo no sé si es mejor lanzarlo si se lo encuentra otra persona y vuelve a pasar esto Kira Kira os dice que está bastante segura de que la conversación con Asta como que ha permitido que la mujer que os dice que se llama Eldred haya dejado ir por fin ese afán por proteger a los niños y que cree que que quizá haya podido volver a la danza eterna perfecto pues entonces si muy solemnemente tiramos el hueso al río y yo quería preguntar antes de irme si Brianna puede replantar el árbol que he usado para aplastar a dos esqueletos porque me sabe un poco mal desarraigar árboles que soy pobre árbol sí no puedo hacerlo digamos que si Dorian lo levanta con mover objeto y Brianna cura al árbol justo cuando esté pegado al suelo puede que se vuelva a enganchar otra vez en las raíces y que está todo bien está un poco magullado el árbol pero bueno vale pues regreséis al pueblo y en cuanto os ven llegar con el grupo de niños padres y madres salen corriendo para abrazarlos para estrecharlos con todas sus fuerzas hay lágrimas hay risas hay alivio sobre todo fuerte alivio y el pueblo os da las gracias hay gente que va hacia vosotros os abraza os promete os regala incluso a ti y Brianna hay gente que se acerca y cuando los niños cuentan que les has ayudado y que les has cargado y tal es como muchísimas gracias y pasáis un par de días aquí en el pueblo recuperándoos de la lucha contra el oso y asegurándoos de que todo sigue en su sitio y que los niños están a salvo celebráis una pequeña fiesta y al fin tenéis la sensación de que habéis conseguido permitir que este pueblo vuelva a dormir tranquilo y que los niños estén a salvo y que al menos el espíritu de Eldred haya alcanzado la paz y esto ha sido huesos y flores que guay que tal que bien muy bien muy guay muy bonito es bonito muy chula pues me lo he pasado muy bien lo habéis hecho súper bien por cierto casi nos como un oso ha estado muy chulo hemos hemos acabado clavados ahora mismo son las 13.59 está la gestión del tiempo me esperaba que tuviéramos que alargarlo 15 minutillos más pero no no ha sido clavadísimo y nada pues espero que os haya gustado la partida espero que por cierto esta partida es una partida es el como el kit de iniciación de la primera edición los personajes son también del kit de iniciación lo único que he hecho yo ha sido pasarlos más o menos bien a segunda edición y lo dicho pues decir que Blue Rose es muy bonito que tiene tiene dibujos muy chulos a ver si encuentro algún dibujo gay no no es un dibujo muy gay pero ahí está y que es es un juego que merece mucho la pena a ver si lo coge alguna editorial y lo traduce era muy guay la primera edición no lo tradujeron pero eso que os invito a que investiguéis un poco Blue Rose que es muy chulo y que es pues otro otro juego de fantasía una fantasía un poquito distinta y que nada un placer jugar con vosotros muchísimas gracias por apuntaros a mi partida y nada pues espero que quien sea que nos esté viendo que se lo haya pasado también bien recuerdo que esta noche si mal no recuerdo es el rival no el mortal más débil Mon el mortal más débil en este canal y que luego tenemos lunes, martes, miércoles y jueves tenemos campañas de D&D y nada que también me veréis pronto dirigir algo más por aquí así que nada un placer y hasta luego Mon por favor cancela el stream porque si no va a ser un poco vamos a estar aquí como chao chau